¿Qué hacés? ¿Cómo andás, chica? ¿Me ves? Bueno, me encanta que la gente se entere que me dicen gato. Bueno, listo, arrancamos. Contame lo del padre Pío que querías comentar. Bueno, el tema es así. Antes que vos llamaras hasta Coraz, bueno, que hablamos de la tarde, era por ahí, estaba con mi hijo. Y él me pregunta, cuando me dice, uh, murió Maradona, yo digo, ¿cómo murió? Entonces encendí la tele. Bueno, empecé a enganchar, a ver. Y mi hijo me pregunta, sí, ¿despegó o está dando vueltas? Mirá, yo lo veo que despegó, le dije, porque ya estaban preparándolo. Yo, es evidente que antes de la operación, por lo que yo sentía de acá, viste, tomar con pinza, lo estaban preparando porque se lo veía en un estado medio entre que estaba acá y no estaba acá, que no era él, que era. Bueno, le dije, mirá, para mí despegó más por la personalidad que tiene él y por el ser que tenía él. Más allá después, yo no me voy a entrar en detalles de esto. Bueno, después cuando hablamos con vos, que me dijiste, che, recibiste algo de Maradona, viste que se fue. Y yo te dije que no. Después cuando cortamos, que hacemos la prueba para esto, ahí digo, le digo a mi hijo, le digo, che, ¿por qué no te metés a mirar en Google? A ver si tiene algo de, a ver si era devoto del padre Pío. No eran contemporáneos, no eran porque en realidad murió en el sesenta y pico muere. Y él nace, bueno, claro, es muy chico, pero no importa. Si era devoto, podía ir el pie del chino hasta en el sur de Nápoles, donde él jugó y tuvo un tiempo. Entonces le digo, ¿por qué no buscás saber si era Maradona devoto del padre Pío? Bueno, te lleva para cualquier lado, que Maradona para un lado, que... Entonces, ¿por qué? Te explico lo que, y con mucho, por favor, con mucho respeto, porque aparte, más allá de lo que se diga, fue un embajador nuestro, de aquellos que no nos gusta el fútbol, olvidate, Maradona, Maradona, y tienen un ángel adentro, como un Gardel, como muchas personas, que marcaron hitos, y bueno, Maradona muy lejos. Entonces, yo lo veo en un momento, esto, como que él estaba, viste, en posición de rezo, Maradona, y el padre Pío sentado, que ya no es el padre Pío, vos que sos devoto, si no te lo mando después, yo recibo el padre Pío cósmico, que en realidad trabaja mucho con los hermanos mayores. ¿No te lo mandé? No. Después te lo voy a mandar, vamos a anotar después, bueno, estoy lejos las viromes ahora. Pero vamos a anotar. No te preocupes. Lo que querés te mande, te lo mande, yo no sabía, si no te lo mandaba lo de la foto del cuadro cósmico del padre Pío, por un accidente que yo tuve, que después, la gente que me sigue ya lo conoce, si no te lo cuenta vos, si sos devoto, porque yo para mí, lo desfenestraba al padre Pío, en la aurora. Después cuento, si querés, la historia del padre Pío, y cómo llego hoy a ser un devoto, no tanto como vos, pero me ha ayudado mucho y ha ayudado a gente que yo he pedido. Después eso es lo que, si querés, lo tratamos del tema. Pero bueno, yo veo acá a Maradona, en estado de rezo, así como la, viste, es sentado, pero más agachado que el padre Pío, como pidiéndole. Y el padre Pío vestido todo con una túnica así, mira, marrón, como solía tener, pero muy luminoso, como yo lo pinté, que es el padre Pío cósmico. O sea, hoy, el padre Pío, que está desencarnado hace tiempo, está trabajando con un hermano mayor en la parte de sanidad. Yo he pedido y pido, después te cuento, si querés, alguna cosa graciosa, pero bueno, también un accidente grave que yo tuve, es que ahí reencuentro con el padre Pío. Pero después lo contamos. Presentate brevemente, porque hay gente que no sabe quién sos, para contar un poquito de las pinturas, de esta canalización a través de las pinturas. Sí. Y bueno, si querés, empezamos con la temática de hoy, y después vemos lo del padre Pío. Dale, dale, dale. Esperá que te haya un cuadro, porque si lo tenemos que mostrar después, y lo de la base de Iliar. Aguantame, que va a ser espolijo, pero bueno, es así. Tenemos que andar el caballo, hay que domarlo el caballo. Escuchame, vos me decías, perdón, que me presentara, bueno, te digo someramente la gente, bueno, que no conoce, no quiero cansar, pero bueno. El tema es así, yo de chiquitito viví experiencias, dos años y medio de edad, con seres encapuchados, todos vestidos blancos, que me rodeaban en la cama. Esto me dio mucho miedo, gritaba, lloraba, y por eso hasta cierta edad tenía que dormir con una luz pequeñita. Si no, no podía considerar el sueño, muy miedoso. A partir de ahí fui muy miedoso. Después lo perdí el miedo cuando fui a la aurora. Bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad. Eran todos encapuchados, y la capucha les tapaba, les tapaba la cara y las manos, y ellos agarraban como unas especies de, yo digo tapas de olla, no son tapas de olla. Cosas redondas que hacían así, arriba de mi cuerpo, y hacían este movimiento, sin ruido, y sin tocarme. Bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad. A los once años, estando en la Laguna de Lobos, acampados con mi viejo, y amigos de mi viejo, en una carpa estructural tipo militar de ese tiempo, ya no existe más, que tiene habitaciones internas, divididas por paredes de lona, en una noche muy estrellada, yo dormía pegado a la pared de lona, en una, entre medio de, en una habitación, dividida por las paredes de lona, pero la pared de lona que yo dormía, daba el exterior de la carpa. De golpe me voy a acostar, desaparece la pared de lona, veo el campo traviesa, caballos, pastando, y el cielo muy estrellado, sin lona, pero oscuro. De golpe hay una estrella, se empieza a acercar, se acerce vertiginosamente, empieza a titilar, y cuando se apoya, esta estrella que deja de ser estrella, se apoya más o menos, a unos 500 metros, donde estábamos, estaba acampada la, estábamos con la carpa, y a mí me da que es un hecho real, porque los caballos, salen, relinchando, se espantan, y los cascos del caballo, resuelvan la base de nuestra carpa, y esto que se asienta ahí, es una nave tipo plato, invertido, que le salía como neblina, como si hirviera, como si alguien pone algo, que está hirviendo, porque sale como una madera, una neblina, y le dibuja un poco, no totalmente la forma, de golpe se colocan dos seres, del mismo color de la nave, gris mercurio, también neblinoso, bueno, podían ser mujeres, porque era como que tenían pelos largos, que les caían en los hombros, o hombres con pelos largos, bueno, estos dos seres, empiezan a avanzar hacia la carpa, y me duermo, estos dos hechos, más allá de otros, que no importa, lo de chiquitito, los de 11 años, me empiezo a buscar en el tema espiritual, estuve con, ordenándome partes de yoga, iniciándome, estuve con Fabio en ese tiempo, estuve con Pedro Obanió, bueno, un montón de grupos, digo, para ver quién me podía contestar, lo que a mí me había pasado, me salen la nana grande, de cica, bueno, no importa, está todo bien, bueno, y van al siguiente, bueno, ahí es que, no encontré, en lo que me empecé a meterme, no encontré a alguien que me dé la explicación, mismo, hice un curso muy importante, a los 18 años, en la escuela de la Salle, que era una escuela, bueno, no debe estar todavía, escuela religiosa, Pedro Románio, estuve dos años, y él dio el curso de ciencia extraterrestre, inimaginable, una escuela religiosa, ahí nos nombra a dos discípulos, totalmente, había psicólogos, había de todo tipo de gente, nos nombra a dos discípulos, a Horacio, y a mí, bueno, después yo tenía en ese tiempo, a mi mamá muy enferma, pobrecita muy buena, pobrecita muy gorda, con úlcera sangrante, y ahí me ayudó mucho, con una epidemia que me regala, proporcional a la de Keops, pero chica, para que la pusiera debajo de la cama, donde mi madre, tenía las úlceras, bueno, pasó, cuando en el 78, aparece, en el comedor de mis viejos, en Villa Crespo, en la calle Carranza, entre Aguirre y Los Yorales, que ellos conocen, ahí nazco yo, bueno, aparece en el comedor, un egipcio de costado, como si fuera, minadito, masa aguileña, y un turbante todo de colores, y el busto, o sea, que hacía este movimiento, de suspensión, así, no tocaba el suelo, se mantenía una cierta distancia, bueno, a mí me da mucho miedo, me voy al lado, que lindaba este comedor, con la cocina de mi madre, y ahí, bueno, no digo nada, la otra noche, me vuelvo a estar sentado ahí, vuelvo a aparecer, me voy de vuelta, y la tercera noche, atino a bocetearlo, linealmente, y ahí veo que desaparece, y empiezo a ver, empiezo a ver en días sucesivos, tipos con escafandras, tipos magos, tipos animalescos, cuadros raros, y mi defensa, para mí, me dio a bocetearlos, y poner un número por detrás, correlativo a que me iban apareciendo, y así me llené de una pila de bocetos, me llené de una pila de bocetos, claro, yo tenía un tío en ese tiempo, hoy ya fue asesido, era el referí de la A, de la época de, bueno, este que fumaba los cigarros largos, viste, con una boquilla larga, muy ño, no, no me acuerdo, bueno, era, conocía a muchos artistas, a nivel pictórico, también artistas de TVE, o teatro, digo, tío, mira, a mí me pasa esto, les muestro, yo no sabía pintar, no me gustaba pintar, no era mi joven, nada, no sabía ni agarrar un pincel, les digo, tío, bueno, podés presentar a algún artista pictórico, que me pudiera plasmar, o que yo estoy viendo, bueno, me contacto con dos, tres, y la realidad era que ellos no lograban el color, sí, linealmente, perfecto, pero el color que yo veía, era un color medio vivo, atreciopelado, raro, bueno, ahí empecé a probar en óleo, perdón, en témpera, cuando salió, algún algo salió en témpera, empiezo a probar en óleo, me voy a una casa, Villalba, creo que se llama, muy importante, en Talcahuano, no sé si existe, en Marcedo Terapia, y Talcahuano, o Uruguay, Uruguay, Marcedo Terapia, en una esquina, y engancho al flaco, miro, tenía mi número, digo, a ver, ¿algún empleado que me pide confianza? Porque si no, se me va a reír todo, entonces, ¿qué hago? Yo espero al flaco, le digo, mira, yo tengo que pintar cuadro, no sé ni con qué se pinta, ni en qué envase se pinta, ni con, bueno, le da explicaciones, el flaco es macanudísimo, bueno, me llevo óleo, me llevo bastidores, todo, y cuando recién empiezo a pintar en óleo, me vine todos los secretos de la pintura a la altura de mi frente, pero con voces metálicas, ¿y qué pasaba? Mis manos giraban, más allá de que me daban datos cómo pintar, mis manos giraban multijonesamente, entonces, pintaba acá, pintaba allá, hasta yo mismo pasaba a ser un espectáculo, digo, mirá cómo las cosas se dieron, bueno, y así sucesivamente, hasta aquí hoy tengo más de cuarenta y pico de años de estar pintando, hoy me agregan algunas cosas, pero, ¿qué pasaba? Bueno, yo, como todo ser humano, dije, como empecé a hacer exposiciones de cuadros, esto y esto, igual te voy a contar por qué después me tranquilizo, quise vender cuadros, dije, me quisieron ofrecer dólares, ¿qué? Quise vender cuadros. Claro, era una especie de escritura automática, claro, pero consciente, pictórica, copiador, por eso yo, mirá, pasó, por eso cuento esto, cuando quise vender, filmar cuadros, dije, bueno, acá chao, la gran vida, me dicen que no me adueñe la obra porque soy un copiador, no soy creador, y después, justamente, mi yo, me decían, cuando empecé con charlas, ojo, que tu persona no se te ponga como más importante que la obra en sí misma, y así me fueron guiando, bueno, ¿qué pasa? Mi familia, con esto de la pintura, me empieza a aislar, es como que todos viejos, vieja, abuela, de golpe decís, bueno, este se ailemoslo un poco porque fue del tomate, bueno, me empiezan a aislar, mis amigos empiezan a mofar de la infancia, había muchas bandas, éramos bandas, de colegiales, de Chacarita, de Villa Crespo, bueno, y yo me dejé la barba larga, el pelo largo, y en ese tiempo la volaba en las torres de retiro, la Unión Industrial, 135 metros de altura, me transformé en un bemosca, prendí el oficio oficial de altura, y bueno, de ahí me iba a la montaña de Ilicia, la Unión Industrial y Catalina, y de ahí me iba al Altillo a pintar, claro, ahí empezaron a aparecer Ceres, pinté a Lea, pinté a Marco, pinté a Alan, bueno, varios más, y ellos, como cualquiera le pase, de golpe tu familia te aísla, te amaba hasta ahora, y vos te pegás, cuando aparece alguien, te da amor, te pegás, y bueno, pasaron a ser mi familia, hace un tiempo, ¿qué sucede? En un momento dado, digo, si mi familia me aísla, mis amigos se mofaron, ¿no estaré realmente loco? Bueno, ahí agarro, como yo tenía la casilla de correo de él, de cuando hice el curso de ciencia extraterrestre, con Pedro Romagnoni, en el asaje, le escribo una carta muy profusa, más de lo que estoy contando a ustedes, de los dos años y mi edad, entre medio carnavales, porque nosotros hacemos carnavales, en nuestra cuadra, lo de la Laguna del Lobo, y lo de la pintura, Pedro, yo sé que vos estás muy ocupado, yo necesito que me digas nada más, sí o no, si estoy loco, sí estás loco, con eso me quedo tranquilo más, ya que bueno, chao, se me cayó el castillo de arena, y si no estoy loco, me digas, no estás loco, no, él me manda una vuelta a correo, me cita en la casa, donde vivía él, en una tipo casa quinta, me dice, era de noche, ahí en González Catán, no, en Rafael Castillo, González Catán, está el Fisi, las pirámides, él vivía, cerca del 7ª Brigada Aérea, de Morón, en Rafael Castillo, muy cerca de la estación, de Rafael Castillo, cerca también de la Ruta 3, que después la agarraba, y se vea donde vos decías, que era el Fisi, kilómetro 41, la Ruta 3, eso era el Fisi, no, la casa de él, más para acá, bueno, me dice, ponete bajo un farol, está oscuro, una casa quinta grande tenía, yo me voy a ir, hacia la oscuridad, mirame donde voy, aunque no me veas, hablame a mí, yo necesito saber, hasta dónde, lo que vos viviste es real, y hasta dónde no, bueno, hago mi alocución, bastante, este, bastante, muy así, muy expresivo, porque era muy reciente, todas mis cosas, sale de la oscuridad, y me dice, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, tenés que ir más de 20 y pico de días, y acampar, como es un lugar ultra secreto, vos andás a consultar, con tu familia, amigo, o con quien quieras, una vez que decidas venir, yo ahí te voy a decir, qué es lo que tenés que hacer, bueno, me voy, no sé si a los 15, 20 días vuelvo, le digo, Pedro, quiero ir a ese lugar, bueno, me dice, este lugar resulta ser la estancia, la aurora, de Salto Uruguayo, yo voy a mediados de 77, esto se inicia en el, lo de la aurora se empieza en el inicio de 77, bueno, me da una carta, de Padre Pío, perfecto, a un costado, perfecto, perfecto, bueno, ahí él, me arma una carta, sobre cerrado blanco, me explica, tenía que hacer, todo lo que me decía, te tomás un micro, te tomás una lancha, vas caminando 4 kilómetros, por nada del mundo, me dice, vas a dormir, dentro del casco de la estancia, y él, decirle a Tona, que él te diga, dónde vas a poner la carpa, bueno, listo, voy, hago toda la travesía, llego, toco la campanita, como un, eso que usan los encerros, toco el encerro, estaba a 200 metros, dentro del casco, sale Tona, viene, y le digo, mira, vengo de parte de Pedro, esta carta es para vos, se corre un costado, la abre, y se empieza a reír, yo nunca supe, qué dijo, qué expresó Pedro, o de mí, andás a ver, viene, me hace entrar, vamos al casco, entra al casco de la estancia, la casa, la casa de la estancia, viene con un árbol de tapas azules, y un árbol como que vos, me mostraron, no sé, fotos de tu papá, tu mamá, no sé, hijo, no sé, amigo, él, en vez de haber, en ese álbum, tipo familiar, fotos de familia, nieto, hay, de seres, fotos de seres, de distintos tipos de seres, en blanco y negro, en color, fotos de naves, bocetos de naves, y ahí cuando él me dice, yo ni sabía que era la estancia de la estancia, Pedro no me dijo, me dice, vos estás acá, en una base de los hermanos mayores, y me dice, mirá que se te puede aparecer, al instante, al otro, y yo digo, no, yo no estoy preparado, me agarré un paro cardíaco, y yo le digo, a mí miedo y todo, bueno, ellos se ven igual como, una tontera la mía, y se vio que vio tanta cara de, de esto, de miedo, de, fuimos, me ayudó a armar la carpa, en una punta de un casco, en la punta de un bosque, volvemos, y charlamos, y charlamos, y yo veo que se vayan cayendo la noche, bueno, hasta las 12 de la noche, imagínate, ellos tienen tambos, a las 4 y media de la mañana, tienen que levantarse, a juntar las vacas, y después de niar, bueno, ya se va a dormir, me pide disculpas, y yo me voy, entre el casco, y la carpa, había 5 o 6 cuadras, en el medio, un claro, allá bolea en el casco, y yo estaba en el bosque, cuando voy para la carpa, con un miedo barro, digo, ¿habrá algo ahí en la carpa?, estarán esperándome en la carpa, decía, me quedo una hora y pico, ahí en el claro, mirando las estrellas, hasta que empezó a agarrar tantos sueños, me mandé, espié, no había nadie, me meto adentro, y esto es lo irrisorio del humano, yo tenía una bolsa de OV, muy alta, me envuelvo, con una toalla, los ojos, los oídos, me levanto la, la, la bolsa de dormir, para no escuchar y ver nada, así me dormí, gracias a Dios, que ocurrieron casi todas las cosas, de día, te voy a contar la primera, al otro día que pasa, eso es lo básico, para que la gente entienda, después, si querés saltamos otra cosa, porque bueno, ya, es muy conocido el tema, al otro día, serían las tres de la tarde, el día hermoso, y la estancia de la hora es muy ondulado, es así, semi serrano, y estamos en el casco, en la galería, es una, el casco de la estancia era un tipo colonial, de esa época, con galerías, viste, un lindo lugar, muy lindo lugar, estábamos tomando mate, con Elena, la esposa de Toto, Ángel María Tona, le decían cariñosamente, Toto, como a mí me dicen gato, un gato bueno, no un gato bueno, y estamos tomando mate, con Elena y Toto, Toto va hacia la isla, tranquilita, me recibe a mí al principio, cerca del casco, y a los gritos, y a los gritos, vení, vení a ver los que te están dando, mirá, salgo, y aunque te parezca mentira, le decían, una esfera, gigante, multicolor, haciendo heces, y ocho, arriba, de la carpa, se agrandaba, se achicaba, y él me dice, mirá el saludo recibiendo, que te están dando, bueno, de golpe, yo estaba en la punta de un bosque, evoluciona esta esfera, se va hacia atrás, que yo ya la pierdo, ahí me entero después, imagínate, fui 10 años seguidos, conocí a toda la estancia, 1750 hectáreas, andando a caballo, caminando, atrás había un lugar que, junta aguas, que le llaman como, en Entre Ríos, en Uruguay lo mismo, porque está la costa del Uruguay, lo que nos separa del río Uruguay, el Tajamar, los Tajamares, Tajamares son esos, juntan aguas de la lluvia, y se juntan ahí, después bueno, ahí los hermanos mayores, sacaban agua, como tubos, y la gente que se enteraba, esa agua quedaba energizada, y sanadora, llegaron a venir, con camiones atmosféricos, a llevarse el agua, le siga, ¿entendés? o sea, no importa, eso se alineó a todos los costados, me voy de vuelta, y a terminar la noche, tarde noche, de vuelta, a 12 de la noche, y mi cabeza calvuraba, alguno se quedó adentro de la carpa, ¿entendés? mi miedo, estaba trastornado, bueno, me voy de vuelta, me quedo en el claro, me voy, y espío por una ventanita, triangular de la carpa, a ver si había uno de ellos adentro, nada, bueno, ahí vuelvo otra vez, me envuelvo la cabeza, bueno, después empecé a ver, hay una graciosa, dos minutos, te robo, te la cuento, y ya está, después, al final, sí eres importante, pero no importa, a mí me agarraba, necesidad fisiológica, a orinar, no ofendo a nadie, ¿viste? nada más que suene este, no orinar, pero, bueno, me agarraba la noche, salgo a orinar, y veo, un anillo de neblina, rodeándome a la carpa, al, al bosque, pegado, medio que me asustó, digo, qué raro, y veía, de otro lado veía el paisaje, se me oscuría, de golpe, la neblina, el anillo de neblina, se empieza a abrir, y me deja ver, a cinco o seis metros, una nave asentada, color gris, vuelve a avanzar, el anillo de, la neblina, yo ahí me iba a dormir, bueno, y así fue, que después ya, a ver, bueno, y lo más grande, yo para terminar, ¿es de color gris, era en forma de habano? No, esa tipo plato, habano sí vi, pero color rosa, después si querés te lo cuento, testigos tomando mate de vuelta en la galería, con Elena, y Toto, que Toto, esto es bueno aclarar, mirá que son como mi familia, a mí me dieron muchísimo amor, hoy ya no está ninguno de los dos, si soy amigo, de los hijos, y Toto, ¿qué pasa? Voy a contar rápidamente cómo fue la mano, Toto, en su primera experiencia, en el 77, inicio del 77, una nave, pónganle, a ver si alguien fue, pero bueno, estaba el gallinero, o sea, está el casco, el gallinero, y allá a unos 300, 400 metros, un tanque australiano, que daba de beber al ganado, una noche, 12 de la noche, o una de la mañana, no, antes, perdón, estoy mintiendo, baja una nave, se asienta arriba del tanque, tapa el tanque australiano, una nave tipo plato, y él como que se queda ahí mirando, con miedo, y por el resplando de la, de la nave, muy luminosa, hace esto, se tapa los ojos, porque como que le quemaba la vista, y tenía un perro muy bravo, mezcla de manto negro, y ovejero alemán, para defender a su amo, a Tona, se va a abalanzar, hacia la nave, claro, a 100 metros, choca contra una pared invisible, parado en dos patas, aullando, este perro al otro día, vuelve, queda muerto, en el mismo lugar, que chocó contra la pared invisible, muerto y sin sangre, que pasa, viene esto que decía, él acuérdense, que te quedó, como, si uno lo ve, le quedó como quemado, rojo, toda esta parte quedó expuesta, a la radiación de la nave, a la luminosidad, ahí viene lo que yo te digo, la madre que vi, él, en su brazo, sabía cuando iban a aparecer los hermanos, era como que tenía un detalle, detector acá, y te decía, hoy te van a visitar, le cantaba todo, como si tuviera un mapa, o el recorrido de un colectivo, no, hoy te van a visitar, hoy vas a ver algo, vas a hacer algo, y él te decía, no, me está vibrando el brazo, me dijo, bueno, le quedó como algo, a nivel energético, en su brazo, por eso que después te digo, lo de la, después si da, no vamos a tener mucho, me dirigí, vos conocés a tu gente, ahí aparece una nave, tipo, cigarro, nave madre, vamos a decir vos, con ventanitas, pero color rosa. Oye, una cosa, yo quiero hacer una aclaración, para los que no saben, él hablaba de Pedro Romaniuk, Pedro Romaniuk, fue, uno de los, digamos, de las personas más importantes, que hubo en la Argentina, en cuanto a lo que fue la investigación OVNI, falleció hace unos años, yo tuve el placer, de filmar, y entrevistarlo, en su última entrevista, valga la redundancia, antes de su muerte, eso lo pueden encontrar, en el canal de YouTube, de la SICA Films, dicho esto, te quería pedir, Edgardo, si podés mostrar, esa pintura, y arrancamos, con el tema, del misterio, del Aro San Juan. Bueno, en esto, antes voy a comentar, e hilar con vos, con Pedro Romaniuk, después voy a mostrar, en realidad, a ver, vos sabés que Pedro Romaniuk, era mayor de la Fuerza Aérea, después de que yo, le dio la traba, pasamos a ser amigos, entonces, a mí me llevaba, por mi experiencia, porque era un muy científico, de alta alcurnia, e íbamos juntos, a investigar, a mí me hacía pasar, como piloto de helicóptero, e íbamos a investigar, lugares que los civiles, no podían ir, en un lugar que fuimos, es un, era, un, un faro, de la Fuerza Aérea, que, esto en Península Valdez, perdón, un faro, de la Fuerza Aérea, que en la parte subterránea, tenía todo legazos, tenía todo archivos, de, en ese caso, Fuerza Aérea, que habían desaparecido, pero en realidad, a nivel militar, de las Fuerzas Armadas, se lo conocía, como la Península Valdez, y el Golfo Nuevo, donde está Madryn en frente, como el Triángulo Argentino, de las Bermudas, por las desapariciones, que se daban, no solo de militares, sino de civiles, y como fuimos a investigar, con Pedro, estos archivos, en ese lugar, estuvimos, nos prestaron, una casa rodante, y tuvimos, capaz de diez días, un poco más, un poco menos, porque necesitamos investigar, sacar, él tenía laboratorios, amigos que le investigaban, sacábamos porciones, cosas negras, raras, veíamos como rampas, que había, de aterrizaje, todo lo que podíamos, sacábamos fotos, y filmábamos, llevábamos partes, que después las llevábamos a analizar, en un momento, estando en Península, veo, hacia el este, que, como que, emerge muy lejos, muy lejos, como una ciudad, y se empieza a acercar, le digo, Pedro, mirá, una ciudad, le digo, y Pedro no la veía, digo, no te preocupes, la voy a, a vos, si te aseguro voy a sacar un cuadro, bueno, esta ciudad, la famosa ciudad, Geliap, que es donde, después vamos a contar, pero quiero ir ahora al cuadro, donde, trasladar, lo voy a contar después, con mucho respeto, para los familiares, porque gracias a ellos, la verdad, estoy con ellos, a full, y de corazón, este, ahí, es donde albergan, en primera instancia, los hermanos mayores, no solo a los tripulantes de la San Juan, sino a muchos humanos, es un lugar que preparan humanos en maestrías, para el futuro, no solo de Argentina, sino del mundo en general, lo que yo te voy a mostrar, ahí viene a colación, cuando desaparece de esto, viste, se cumplió el 15 ahora de noviembre, se cumplió 3 años la desaparición de la, fue el domingo, bueno, me comuniqué con unas mamás, bueno, cuando sucede la desaparición, de Lara San Juan, veo en televisión, que era la zona, donde con Pedro, habíamos estado investigando, y yo había visto la ciudad, y el día, yo, me prendía toda la noticia, cambiaba de canal, a ver si, quería saber si desaparecían, si encontraban algo, si lo habían bombardeado, torpedado, como decían, tantas cosas que se decían, bueno, al final sabemos, que lo que pasó, que no lo terminé encontrando después, que bueno, eso dejémoslo ahí, entre paréntesis, estando con mi, mi cuñado que vive en Italia, nos estaba visitando, en noviembre fue esto, voy arriba, acá no pinto, este es un comedor nuestro, yo pinto en un lugar, que es arriba, que como tengo poca señal, no lo puedo hacer hasta la entrevista, lo hago de acá, y ahí, cuando subo, hay un cuadro que sobresale, raro, porque imagínate, más de 1600 cuadros, yo no me acuerdo de casi ninguno, porque la realidad, si no me explotaría la cabeza, tendría hoy flor y flor la cabeza, entonces, veo eso de salido, el cuadro, lo agarro, y me bajo a verlo a mi cuñado, que vive en Italia, hace más de 25 años, che, y él también siguiendo la, pues él sabía de mi historia, de haber investigado, y de la ciudad de Geliapo, le digo, Robert, mirá, y ahí veo este cuadro, pintado, ahí te voy a mostrar, no sé cómo vamos a separar a verlo, esto, fue pintado, el 12-7, 12-7, del 08, dice, 44, 44, fecha de embarco, cuando vos miras el cuadro, ves como un submarino arriba, sería la ciudad Geliapo, la del medio, radiante, y lo que es abajo, es la transformación, de tierra y cielo, bueno, esto, le digo a mi cuñado, che, este es un cuadro profético, bueno, siguió, viste, y no apareció, ta, 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 me muestra en un momento dado, el submarino, no sé si es proa o popa, eso desconozco, entra como un agua, bueno, agua de mar, así, pero agorbotones, y de golpe, instantáneamente, una nave tipo plato gigantesca, se los chupa a todos los tripulantes, se los lleva a esta base Geliapo, me muestran como están todos atontados, así, viste, que los van a preparar, vienen otros humanos que están adentro ya con maestría, los van ayudando, los preparan, los hacen amigar con el lugar, viste, ellos de golpe como que estaban muertos y no están muertos, bueno, después aparecen los hermanos mayores, dos metros setenta de altura, una gran diferencia de altura. Estas, digamos, imágenes que vos tenés, se te aparecen, como en la mente, digo para que la gente entienda, como en la mente, que vos te imaginás, esa situación, no, yo lo veo acá, es como que ponele, yo te estoy viendo a vos ahora, te dejo de ver a vos, y es exterior a mí, no lo otro que era, lo sequestro de la pintura, la altura de la frente, no, la imagen me tapa todo lo que me rodea, pierdo el entorno, y veo submarino, agua verde, todo, perfecto, y la nave como se lo lleva, lo mismo, la base, los seres. Muchos están preguntando sobre esta ciudad, querés hacer mínimamente una descripción de lo que significa, y luego seguís con lo de Lara? Sí, papi, por favor, a ver, esta ciudad, escuchen bien, está, a seis mil metros de profundidad, Perú, a nivel marino, estamos hablando, ¿no? más allá de nuestras aguas territoriales, está casi cerca de las bases abisales, de las bases, de las profundidades abisales, lo raro que tiene una combinación extraña, está, a seis mil metros, casi en el lecho marino, pero a su vez, está a otros seis mil metros más abajo, o sea, no solo está tapado por toda esa masa de agua, sino que está a nivel subterráneo, imposible de llegar. ¿Qué pasa? Ahí viene, es importante, que, a ver, le voy a contar sin dar nombre, por respeto, aparte, porque hace poquito falleció, en esto tengo que respetar identidades, porque no tengo el derecho, pero es real, yo vivo en la evolución actualmente, vos, si hablamos ahora, poneles para ubicarnos, enfrente tengo el Piltriquitron, y atrás mío, tengo la cordillera, ante la cordillera, hay tres ríos, el azul, el negro y el blanco, el azul, está el, el que entero también, pero el azul, que son ríos de deshielos, muy fríos, el azul desemboca en el lago Pueblo, que está en Chubut, y que va hacia, después Chile, un lago muy, muy hermoso, donde se dice, que hay, hay un diamante, que han colocado semanas mayores, hace más de 10 años, que están en el lecho de ese lago, por eso mucha gente viene, en este momento del año, a conectarse, y han, se han visto naves, pero no importa, bueno, el hijo, de una, persona, pública, muy pública, que tenía uno de los primeros programas en TV, donde enseñaba a cocinar, naturismo, papapá, papapá, su hijo, tenía la costumbre, cada vez que tenía vacaciones, de venirse acá al río azul, ¿qué pasó? ¿te cayó todo? ¿me ves vos? perfecto, perfecto, este, este hijo, venía, 15 días, a estar solo ahí, en el río azul, la costa, caminaba, el tipo, yo no sé qué día, una de esas tantas veces viene, pero no vuelve a, no vuelve a Buenos Aires, la mamá, se desespera, y bueno, se interconecta, policía, que busquen, su hijo explica, las costumbres de su hijo, lo empiezan a rastrear, bomberos, policía, y encuentran a un costado, de la orilla del río azul, las pichas de este chico, o sea, vindo al ladito, pantaloncito, remera o camisa, y las zapatillas, muy bien acomodadas, arriba de la ropa, acá pensaron, bueno, se suicidó, como son ríos muy fríos, en el tema, el momento del año, bueno, vos te podés tirar, acá hay ríos que le dicen, tres brazadas, vos si te tirás, y no alcanzás la orilla, en tres brazadas, morís helado, hipotermia, simple, no es el caso del río, del río azul, bueno, pensaron, dejó todo armado, se suicidó, y, ¿qué hicieron? Buscaron por todas las costas, y les emboca el río azul, en el lago puero, no encontraron cadáver, nada, hasta, escucha bien, y escuche bien tu gente, en realidad, se le aparece este chico, a su mamá, y le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base submarina, que me han llevado los hermanos mayores, esta base submarina, o casualidad, es la ciudad de Gelián, ahora te voy a contar algo más, si querés, porque me gustaron cómo se entra, imagínate, vos cómo hacés para entrar, 6.000, más 6.000, o sea, olvidate, ¿entendés? Ni que tenga la mejor tecnología, estando en... ¿podés decir cómo se escribe, que hay gente que está preguntando, cómo se escribe esta ciudad, para que lo busquen por internet, a ver si ven algo? Esta ciudad es Gelián, No hay latina. Es H-E-L-I-L-P, ciudad Gelián, se pronuncia así, se escribe H-E-L-I-A-P, y pueden encontrar algo, está bueno lo de tus oyentes, hay un hay un aparato raro que crearon los japoneses es tipo un helicóptero un mini helicóptero, es raro busquen el Geliab, más allá de lo que diga o no, lo van a tener que googlear y se aparecerá Geliab bueno, los japoneses crearon un tipo minúsculo y raro y le ponen creo que Geliab, búsquenlo, está bueno lo que hace tu gente, investiguen porque yo puedo hacer un trastorno que estoy acá viviendo viste, con mi sobre todo blanco nunca nos crean nunca nos crean totalmente, y si, no hay como comprobarlo, yo te digo, mirá le digo a la gente mirá el celeste alto salúdenlo, la nave eso no existe por eso acá es bueno sentir y que investiguen que si tu gente dice no, este es un trastorno o sea, está pirado está bien, yo sé si vivió o no vivió las cosas o si está al revés es bueno sentir más en estos momentos que está muy falsificado todo el tema hay muchos terrestres inventados que hacen pasar por estas terrestres hay etéoscuros que se vienen como los grandes personajes divinos tenés que sentir pero bueno, no me quiero ir del tema acá de algo preguntan acá están preguntando ¿cómo eligen a las personas para llevarlas? eso por un tenor interno mayormente porque tienen que cumplir una función importantísima en el futuro y voy a contar algo de algunos tripulantes ya había antes de la desaparición de Lara San Juan había 73 ejércitos que no son ejércitos pero vamos a llamarlo así ejército donde hay civiles médicos hay de todo pero con poderes cuando desaparece Lara San Juan se le agregan cuatro tripulantes de Lara San Juan o sea que conforman un ejército de 77 que van a trabajar encubiertos alrededor y para que realmente la misión del hombre de gris llegue a buen puerto y no solo acá a mí me han escrito no voy a hacer ciertas importante un italiano viste acá le decimos Tano pero igual se lo decimos con respeto un italiano encumbrado en el gobierno no es conocido no es un estudioso del tema habla él del hombre gris y de las profecías de Parravicini y ellos están esperando para justamente hacerle cobertura no solo de Argentina porque como es un plan de luz hay muchos actores o actrices del futuro que están esperando están en silencio pero activos para cuando surja todo eso van a armar toda una toda una cobertura para que este plan se cumpla y de eso va a ser de arriba y de abajo entonces acá también están esto que fíjate un Tano que le interesa encumbrado hablar puede hablar de cualquiera no hablar del hombre gris en Argentina del Parravicini o sea es evidente más allá y no hay algo que lástima después te voy a mandar la foto porque me pasó la tarde tuve que dar una charla muy buena en Chile y bueno un T que vos lo debes conocer hay una profecía Parravicini del 68 que especifica lástima que lo tengo después te lo paso vos se lo compartís a tu gente habla de la función futura de Argentina Brasil Chile y Uruguay lo viste lo que te acordás mira yo algo me acuerdo lo que pasa que yo como astrólogo también vivo diciendo que esto va a mejorar a partir del año 2023 donde Argentina se va a transformar en el faro del mundo junto a Uruguay Chile Brasil Paraguay etcétera o sea que más o menos va por la misma línea claro y no es privativo porque yo lo mostré justamente porque somos todos hermanos si no dicen Argentina saltan con cualquier cosa entonces no esto no es privativo olvidemos de Argentina Argentina es Sudamérica como el chivó el faro de luz lo que decía el cono sur que lo decía Pedro exacto y cada país va a tener su función así es así es si no no se va a dar nada ¿entendés? exacto es así y esto lo que yo le explico a las personas vos que sos astrólogo cuando algo hay una profecía no es que se dice de un día para el otro no es que hace 100 o 100 años no es que Paravichini la recibió si hay una profecía verdadera como los mayas aztecas o la de Nostradamus o en este caso Paravichini o Don Orión en su momento ha sido programada miles y miles de años antes donde ni Argentina existía y por consiguiente no había argentino ni Sudamérica existía había otros continentes y ahí por eso que entramos en otras feras lo que pasa es que siempre nos cuesta oh argentino oh no somos hermanos la luz viene para todo papi o sea estamos en una escuela no pensemos de esa manera en donde pensemos que la cosa va en construcción va a ser como un efecto dominó nace por estas zonas por estos lares y se va expandiendo hacia el viejo mundo por eso están mirando de allá por eso este estano que está tan interesado es la Sabelunga aparte ¿sabes qué Edgardo? el tema es el siguiente yo a muchos que se están yendo a vivir afuera porque dicen que esto no da para más y acá no quiero entrar en temas de política porque no va por ese lado pero yo les digo miren en Europa y se va a poner duro se va a poner duro de acá un futuro o sea van a estar más seguros en Sudamérica que en Europa así es lo que pasa les dije que querido que es cada uno decide dónde tiene que estar hay mucha gente que acá está en el error humano dicen a ver ¿cuáles van a ser los lugares intocados? ¿viste? ya se sabe que hay mapas hay mapas y se van a vivir en lugares que dicen no va a haber tocarte la inundación o no no papi mirá te digo algo es una confidencia amplia para todos vos vivís en Buenos Aires creo yo nací en Chacarita en Villa Crepo yo extraño a raudales el asfalto extraño a raudales Buenos Aires y vos decís che pero va a ocurrir tantas cosas en Buenos Aires ¿qué me interesa? me va a tocar lo que tenga que tocar también que me es difícil que me manden a Buenos Aires a mí pero con eso digo que el plan es otra historia no pensemos porque te vas a yo estoy arriba de una montaña me cayó un pedazo de piedra me morí o no sé digo va por otro lado todo esto es muy difícil uno cree que puede modificar el plan como vos decís y eso es prácticamente imposible pasa mucho con la gente que por ejemplo se va a otro país el día de su cumpleaños para tener una revolución solar esto en términos astrológicos lo hablo para que sea diferente y no lo logra porque por más que sea diferente va a correr la revolución solar del país donde esa persona vive o sea es muy delicado pero bueno volviendo otro día hablamos del hombre de gris que es un tema muy interesante para que la gente sepa volviendo al tema de Lara ¿qué pasaba con estas visiones que vos tenías de la gente que iba saliendo del submarino y los iban rescatando nuestros seres mayores? Bueno veo todo esto y empecé a acumular información este cuadro que les mostré unido a la ciudad de Geliab digo pero me hacen pintar la ciudad de Geliab fue pintada te digo ahora el 19 del 08 del 88 ¿me entendés? bueno y empezaron a mostrar más detalles que hacían que función cumplía algunos de los tripulantes les enseñaron a los hermanos mayores con aparatos que ellos crearon muy muy sofisticados y cada uno tenía una maestría de ese aparato algunos para trasladarse en dimensiones otros para trasladarse de planetas otros manejando y veía tenían como tubos que ellos giraban se achicaban bueno eso yo lo presenté en charlas siempre pidiendo permiso a las familias bueno todo esto en un momento dado digo yo veo la noticia y digo yo no quiero ser el pato de la boda digo acá me van a dar para que tenga qué hago lo tengo que mostrar lo tengo que guardar yo veía como sufrieron familiares pobrecito qué hago bueno consulté con gente de la armada digo yo vi esto qué pasa si yo lo publico me dicen mirá mientras sea respetuoso no te va a pasar nada listo agarro un word escribo todos los detalles que te voy a contar más otros mientras que vi el word en la computadora arriba donde pinto se me viene la imagen de mario gorrastarrasu que él tiene informes de mario me escuchás no se te cortó la imagen de quién la imagen de mario gorrastarrasu que él tiene el sitio e informes de mario está en el tema también aunque es contado es amigo entonces cuando bajo de hacer el word lo llamo a marito le digo marito estoy haciendo esto de la la san juan un word vos te querés comprometer o sea vi tu tu imagen mientras lo hacía si dale dale bueno hizo este video vos lo tenés no lo tenés el video de cica no lo tengo bueno antes de cortar anotamos y te paso todo lo que querés dura o casualidad 44 minutos lo arma marito entre ida y vuelta reportaje conmigo él extracta imágenes de archivo y ahí está este cuadro más ciudad Geliab más otras cosas más cuando lo publicamos en las redes en sus muros en sus lugares yo en los míos me escriben por privado en facebook primero una mujer me dice vi el video yo soy la mamá de uno de los tripulantes y quiero charlar con vos hacerte unas preguntas en privado se me dice bueno se da la charla y claro ella me cuenta que se le aparecía su hijo y me decía mamá yo no estoy muerto estoy en una base submarina la abrazaba le daba detalles bueno y así varios y pensaron varias mamás esposa tía la verdad te digo le decía que a mí imagínate yo no tengo amigos ahí no tengo tripulante las mamás con su corazón gigantes confían en un tipo que ni conocen me abrazaron pedí permiso cuando empiezo a recibir lo que hacían cada uno siempre como ahora no voy a decir nombres ni identidades por respeto y ellas me abalan si vos tenés que hablar tenés que dar a conocer y bueno di charlas en congreso sobre esto pero qué pasa a mí se me sensibilizó mucho todo esto porque ellas tienen la dicotomía que normal nos pasaría a cualquiera de nosotros vos lo viste a tu hijo no está muerto pero no podés tocar más no podés estar en un cumpleaños no sé entonces vos te digo el corazón se me pone la piel de gallina bueno pero sabés lo que es escucharla llorar y de golpe saben que su hijo fue elegido por Dios están en la luz porque ellos son humanos pero con maestrías si vos nosotros los viéramos se nos ponía que viniera uno de ellos ahora nosotros dos lo veríamos con ojos radiantes la piel terza como si fueran no sé de otro plano no dejan de ser humanos pero están conviviendo con sed y luz inevitablemente se absorben toda esa energía de luz entonces ellos están contentos por eso en el sentido que sus hijos que difícil que sus hijos fueron elegidos para un plan divino entonces todo eso a mí me sensibilizó muchísimo siempre ahora en la charla otra charla que tuve que justamente querían mucho ir a San Juan en Chile en Chile sí que fue en Chile les volví a pedir permiso a dos mamás y una tía justamente después le mandé el video y siempre respetando o sea no hablando ni hablando de dónde viven ni sus apellidos te cuento algo importante que esto sí lo hice público pero siempre respetando uno de ellos de los tripulantes en la casa de su abuela o sea en la casa de la mamá de su mamá agarró en un momento tres, cuatro meses o cinco meses no me acuerdo bien eso me puedo equivocar y pido disculpas antes de ser uno de los tripulantes desaparecían en la casa de la abuela agarra un papel y dibuja me contaba la mamá de él que su mamá no tira ni un papel de caramelo junta todos los papeles cuando vio lo que su nieto hizo lo agarró y lo guardó cuando desaparece el submarino ven lo que él dibujó no puedes creerlo yo lo tengo no lo puedo mostrar prácticamente hice un mapa donde está Terleu la península de Valdés el submarino la base y un ovni gigante tipo plato trabajando y llevándolos y después algo del índico que no puedo decir más que eso océano índico y vos decís muchos muchos misterios muchos misterios muchos misterios ¿entendés? entonces yo agradezco a Dios y me gustaría en algún momento que sean son patriotas ellos sufrieron mucho no importa lo político no han sido tratados con lo que se merecían y yo quisiera que en un momento le rindan honores capaz que va a ser con el hombre gris me parece y estaría muy contento y ellos me comparten reuniones bueno es eso o sea que esto también por eso es bueno que vos te emocionaste y también la gente es algo que toca las fibras más íntimas y en esto también nos da a las personas decir pucha no somos nada ¿qué sabemos nosotros? yo el tema ovni sí sé algo después no sé nada fíjate ahora te voy a explicar si querés cómo me hacen entrar esto ¿sabés qué gato? esto se va a cortar en cualquier momento yo te propongo lo siguiente vamos a armar otro vivo la semana que viene te comprometo acá en público porque tenemos que hablar del hombre de gris tenemos que hablar de esta ciudad de este drone japonés hay muchas cosas que la gente quiere saber dale antes que nada un abrazo de corazón sos un tipo mucha confianza me das no nos conocemos pero es como que nos conocemos muy afectuoso muy así a la que nos guiamos es así está buenísimo para demostrar virtualmente muchos sí pero ya nos conocemos pero da esto es cuando vos demistificás algo o lo baja es así acá la etiqueta no papi los hermanos buscan otra cosa por eso te agradezco a vos a tu gente la deferencia y estoy a disposición lo que necesite lo que necesite yo aprovecho después a mandarte lo que te dije por privado y a mí lo podemos ver porque capaz lo publicás y capaz que la gente te pregunta un poco más en detalle ¿qué haces querido? ¿me escuchás? bien Jorge ¿y vos cómo andás? bien perfecto hoy te escucho bárbaro y tenés buena señal sí porque estoy pegado me dormí con el wifi me parece genial yo no sé dónde quedamos ayer lo del drone japonés es solo buscar que es lo raro que yo encuentro el paralelismo que ellos le ponen a un drone japonés raro Heliap H-E-I-L-A o sea vos decís un nombre raro y bueno por eso que lo busquen pongan en Google Heliap yo lo encontré así no en realidad me lo mandan estoy mintiendo me mandan mirá esto de Heliap y bueno mirá era un aparato raro tipo helicóptero chico y le decían Heliap es evidente que acá ¿qué pasó con tanta ayuda que tuvimos? que no hay que desagradecer vinieron todas las fuerzas de todos los países las grandes potencias las grandes potencias vinieron a buscar entre comillas al submarino pero ¿quién vinieron a investigar aparte? todo el fondo marino nuestra plataforma marina y a buscar la ciudad Heliap porque la ciudad Heliap no es solamente que tenemos informes argentinos no la vienen buscando porque sabes una base muy importante va a cumplir una función enteramente ligada a lo que es el crecimiento Argentina Sudamérica entonces vinieron a buscarla fíjate que creo que no sé si lo hablamos ayer quien descubra el submarino al toque es la es este los rusos no dijeron nada si lo mandaron si lo lo expresaron al gobierno pero no importa ya está todo eso vamos a hablar de lo que a mí me toca porque como decíamos ayer bueno yo veo todas estas imágenes llegué hasta el video publicamos el video con Marito al saber de eso se me comunican por Facebook siempre se comunica gente pidiendo pidiéndome amistad yo ahora tuve que formar una fanpage porque ya no da más superó 5 mil hace rato pero en ese tiempo si que va a ser no pero no pasa nada igual tampoco bueno y en ese tiempo se me comunica por mi página más bien personal me escriben me dice una mujer no voy a decir el lugar donde fue la primera que se me comunica mi mamá me dice yo soy la mamá de un tripulante quisiera hablar con vos y hacerte unas preguntas bueno hicimos una llamada este bueno oculta por decir así me hizo preguntas sobre lo que que hacía yo de qué manera cómo había visto las cosas detalles que no estaban en el video ella me cuenta que su hijo se le aparecía por eso se contactó conmigo como decíamos ayer mamá yo no estoy muerto estoy en una base en el fondo submarino y ahora hago de OCT después bueno así se han ido en varias cosas después también se me comunican otras mamás una tía bueno todo es por este video por eso yo decía ayer agradezco a Dios la sensibilidad de que a mí no soy amigo de ninguno de los tripulantes ni tampoco estuve en la armada si estuve mucho con Pedro Maniu Fuerza Aérea en eso sí pero no con la armada y bueno justamente confiaron en eso y todos se contactaban porque algo había pasado con su hijo o su esposo y ahí era que siempre estaba la dicotomía o sea hay que escucharlos a ellos hay que tener mucho respeto porque están ahí están al límite de llorar estar destruidos el maltrato que tuvieron tantos ellos como los tripulantes entre comillas están desaparecidos ya vendrá la verdad y justamente ellos tenían la alegría de que sus hijos o esposos estuvieran misionando en luz con los hermanos mayores pero a su vez bueno no estaban con ellos pero también esto lo expliqué a ellos para que se quedaran tranquilos también entre comillas les digo ellos antes de nacer arreglaron o firmaron con estos hermanos mayores que ellos se paró porque imaginate antes de nacer no sabían quienes iban a integrar esa tripulación de 44 firmaron que iban a actuar para la luz que iban a ser abducidos o llevados a una base a cierta edad un poco les aclararé eso o sea que esto no es que por casualidad eligieron y van y buscan una nave en este caso un submarino muchos a mí me consultaron por lo de bueno cuando desapareció un barrio también chileno y también este del avión nada que ver el avión este de allá de Manila no sé de dónde no tiene nada que ver justamente esto es específicamente lo que sucedió acá en Argentina con el tema de Lara San Juan pero bueno yo vengo ¿no? vengo viendo esto armamos el video con Marito lo publicamos y después como tengo la relación tan amorosa de esta gente tan amorosa realmente confianzigamente en una persona que yo todavía no los vi personalmente si voy a tener la oportunidad cuando viaja a Buenos Aires de verlos personalmente pero imagínate me vienen como yo te estoy viendo vos por pantalla entonces después sigo una experiencia veo como decía ayer veo que que trabajo entre comillas hacían estos tripulantes eran eran especies estaban cada uno adoctrinado con un aparato especial que creaban los hermanos mayores algunos para pasar de dimensión otros eran como un tubo que lo bajaban y lo subían y lo iban girando todo a nivel medio de un estado más espiritual no de tanto físico uno de ellos trabajaba como en una en una en un tipo de cántaro con un agua que no es agua que metía las manos y empezaba a crecer situaciones de de otros mundos de otras galaxias bueno imagínate maestrías que nosotros no estamos preparados eso sí fue un preparado por eso que no sólo por eso sino por convivir con seres de luz es muy normal que un ser humano se contagie tanto si es oscuro como si es de luz entonces si vos vieras a ellos como decíamos los ojos la piel terza delgados porque hay una cosa esto también igual a ver si podría contar esto sería interesante bueno vamos a contar en parte a ver una una prima de uno de los tripulantes prima hermana sí o sea la mamá de ella es es casi una tía de uno de los tripulantes muy muy pegada a este tripulante fíjate se le apareció a él bueno ha tenido sus cosas y esta chica en una noche tratemos de constituirnos dentro de lo que es parámetros no normales para el humano ya que la desaparición de Lara que haya una base en mil y pico de metros de profundidad con las presiones que hay a nivel de lo que es el agua imaginémonos que estamos hablando de esta historia bueno esta chica me cuenta a mí una noche se ha acuestado y dormió y de golpe vino una nave una nave tipo plato y la llevan junto con una ella sabía que era española a ella y a la española la llevan en una nave la llevan a esta ciudad el IJ el IAP y ella ve que bueno hay seres humanos se encuentran con seres humanos con los hermanos mayores y que pasa las toma eran cuatro en una habitación estaba la española ella y dos más en una habitación en esa base y la va instruyendo una de pelo rojo pero no este sino humana ya requete capacitada comandante entre comillas ya van a ver de naves las instruía en la medida que iban ascendiendo ella pasó a grado fue subiendo a grado la pusieron en una habitación con otra nada más dos pero acá era ella explicaba cuando entramos era toda alegría nos daban de comer y nos daban algo en la comida en el agua que justamente no había discusiones no había no había enfrentamientos era alegría paz pero a su vez tenía que uno se le hacían hacer ejercicio artes marciales todo un complemento físico y espiritual y cuentan que eso le daban algo en la comida que como que si los drogaran no 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 drogar no ellos veían que algo había que a ellos no les drogar es como que a vos tuvieras con los hermanos mayores o yo te van a te van a posibilitar en el ejercicio que vos te vayas sutilizando porque ahora viene a esto ellos le decían que tenían que sutilizar con su cuerpo entonces cada uno que entró con rollitos o grasas o lo que fuera demás se nivelaban se le iban las gorduras a todos mucha gente querrá dice que me lleven para pero bueno y dice que se adelgazaban a contrario sus físicos estaban muy fuertes pero ya perdían esos kilos demás y después también estaban estos que se hacían muy sensibles captadores bueno a esta chica la instructora de pelo rojo la iban instruyendo iban subiendo como con galones iban subiendo en su instrucción en un momento queda sola y le hacen comandar escuchá bien y escuche la gente le hicieron comandar naves de ellos custodiadas por seres de ellos dentro de la nave la hacían pasar de dimensiones la hacían viajar en estados rápidos porque imaginate en 10 minutos estás en Suiza y vos con un avión estás 14 horas me entendés toda la historieta bueno en 10 minutos más allá que eso es lento para ellos por eso se utilizan autopistas que pueden estar en el instante yo pensé en Marte estoy en Marte pensé en la luna bueno se maneja la estantaneidad en este caso no porque el humano tiene que ser preparado de qué manera y no hay palancas es todo las luces salen de todos lados que eso es normal para testigos que han sido llevados de la nave o sea uno ve y uno ve que en foco o faro la luz es de todos lados y que de golpe está toda tapada contaba ella toda tapada la nave tipo plato y se abrían y se transparentaba todo para ver el paisaje y vea el paisaje de arriba bueno qué sucede en Sistruida de golpe la mamá ya era la hora la despierta porque no sé si tiene que estudiar o trabajar me pasa que estudiar chum y se despierta todo sobresaltado como transpirada ¿por qué me despertaste mamá? dice en una noche esto es importante para tus oyentes los hermanos mayores manejan un tiempo muy distinto a nosotros y espacios a mí me hicieron dibujar tomé un cuadro se llama Tiedimo después si querés ese te lo voy a mandar que es una mezcla de tiempo espacios dimensiones y acontecimientos todo mezclado da el tiempo de ellos que en eso se aclara mucho en esto capaz que ya lo conté pero bueno no me acuerdo en este movimiento ya va así con la cabeza giro el cuello eso ya ocurrió todo y nosotros a mí voy a agarrar tortícoli voy a agarrar todo por acá pero para eso en este movimiento de cabeza se ocurrió todo ahí viene esto también de lo que esta chica ocho horas siete horas no sé cuánto puede haber dormido vivió todo eso como si fueran años exacto entonces claro entonces por eso en este tema de Lara San Juan que todavía no está muy abierto yo en un momento quería hacer una película de mi vida bueno un directo así un amigo sobre las experiencias bueno al final no fue aceptada la para los fondos pero todo gratis yo no iba a cobrar nada no me interesa y si había hablado con un par de madres que me interesaría ahí si iba a ser público porque ellas iban a hablar iban a dar testimonio con nombre y apellido ellas pero bueno no se hizo la película tampoco se hizo eso pero está pendiente porque si sale la película uno de los testimonios más importantes no que va a ser todo en mi vida el Lara San Juan no Aurora tengo que tener las ocasiones distintas en Buenos Aires si se diera va a ser en distintos lugares y entre ellos porque para mí fue muy importante me hizo crecer mucho desde mi interno de mi corazón y mi sensibilidad ser el Lara San Juan sin saber ni tener amigos por eso bueno vamos ahora que ayer quiero que te comenté me siguen sucediendo cosas disculpame que es interesante para avalar esto que decís porque los que investigamos el tema de las dimensiones y los planos se manejan absolutamente diferentes tiempos y por otro lado yo quería hacer el siguiente comentario que calculo que vos ya lo sabrás desde los años 70 y esto ya lo vengo corroborando con varios de lo que se puede llamar crononauta el crononauta es un viajero del tiempo exacto perfecto desde los años 70 con tecnología que no se sabe de donde sacó los Estados Unidos de América están haciendo experimentos de viajes de gente a Marte a través de la teletransportación porque la gente digamos ese es un concepto que tenemos erróneo que de ir por ejemplo de acá a la luna por llamar de alguna manera uno viaja en línea recta no es así no es así en las tecnologías más avanzadas de un segundo a otro estás en otro plano a través de la teletransportación disculpame pero lo tenía que aclarar no está muy bueno porque me das pie para otra cosa de lo que vos estás hablando yo fui testigo sino la gente que lo busque Andrew Baciago Baciago exactamente bueno yo estuve compartiendo con él Andy Baciago estuve compartiendo con él escenarios en Capilla del Monte lo conocí verdaderamente pudo hablar con propiedad él fue uno de los que hacía estos viajes desde un lugar que estaba no sé si en Washington se sentaba en una silla y aparecía instantáneamente en Marte la luna hay colonias en la luna de humanos hay colonias perdón de humanos en Marte y en Marte hay animales bastante bravos bueno ahora Andy te digo yo a ver te lo digo en confianza porque estuve con él que él en ese tiempo cuando yo lo conozco estaba luchando por la presidencia de Estados Unidos no ahora esto fue no sé no me acuerdo y ojo que real lo buscan y Andy ¿eh? esto fue hace 6-7 años bueno ¿qué pasa? claro el tipo se interesó ¿viste como soy yo medio que te hablo así en confianza ¿viste? cuando no nos presentan llegamos ante el congreso ¿viste? que hacen previas en la radio para ir promoviendo los congresos bueno o propagandeando a quien van a dar yo llego el único que estaba del congreso era Andy y yo a mí nos invitan a ordenar una radio ahí lo conozco y estaba este amigo un marito que me hizo el video cuando nos sentamos este no sabía nada de inglés y me decía che decíle a Andreu o Andreu así hago yo qué sé yo se me salió la cadena pero no es mal no es mal porque soy así lo vi medio buenudo bueno y digo eh Andy no me dice Marito no le digas así se lo dejo y le dicen los amigos y Andy para acá Andy para allá y tuvimos de 10 con Andy hasta fue a un lugar de un amigo en Villa Sardino que está el 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 doctor no dimensionando bueno de 10 mirá lo que pasó con Andy igual perdón está mi hija ahí que la saludo hola mi amor bueno dale un beso de mi parte a tu hija un beso un abrazo grande parte de Gardo aunque me ve como un loco pero bueno qué va a ser un beso mandarle a ella un beso muy grande bueno me parece bueno sabes que Gato otro que hablaba de esto también y eso lo pueden ver en mi canal de Youtube que hay muchísima información es Alfred Webber que es un canadiense lo mismo de exopolítica de exopolítica tuve con él también exactamente otra que habla también es María Magdalena la nieta de Eisenhower bueno ellos Obama esto por favor no estamos hablando de política por favor él era muy amigo seguirá siendo Andy Baciago con doblece que busquenlo después van a ver la nota cuando él habla de sus viajes a Marte a la Luna era muy amigo de Obama Obama aparentemente decía él viajó también a Marte la de Sinjago que decimos también fueron todos chicos preparados de muy chicos él va a contar su experiencia cómo lo sacan desde su familia porque el padre de él estaba en la silla bueno se lo chupan porque tenía como sensibilidad tenía como tipo poder este Andy de chiquito lo toman le va a dar al padre y bueno él depende de chiquito lo van enseñando un montón de cosas ahora cuento algo como yo en un momento dado me daba tanta digo qué raro este tipo digo me dio un estado de protección y te voy a contar y con respeto lo cuento y hasta es medio risueño pero después le voy a ampliar algo y por qué le digo yo a Andy es mitad robot mitad humano siempre anda con una botella de agua no le saques el agua porque se muere come un montón no importa pero el agua y por eso también tiene que ir al baño seguido bueno qué pasa vamos a la casa de Luz Meri que es la que organizaba en Capilla del Monte en Congreso y vamos vinimos juntos viste en auto vinimos con un amigo lo traemos a él y ella tiene tenía no sé si lo tiene ahora todavía adelante de la de la entrada un muñeco este verde inflable de una altura un metro y pico vamos y este Andy se queda empieza a ser así se queda pegado mirándolo al muñeco como diciendo digo Andy es un muñeco lo agarré y lo saqué pero se quedó medio viste cuando a un robot se le corta se los fusiles y se le empiezan a andar medio mal bueno pero voy a contar algo no quiero no voy a dar no voy a dar por respeto porque me lo dieron para mí a investigar hace mucho tiempo no voy a dar el lugar y te pido disculpas Jochi pero voy a decir por qué lo encontré parecido a Andy porque qué pasa Andy vos lo mirás y el tipo te mira con los ojos como que te está como que te grabara o a su vez por sus ojos ven es rarísimo es muy raro y es medio un niño por eso te da ganas de protegerlo bueno una vez para atrás mucho tiempo me consulta por el tema en que yo andaba un hombre que tenía campos en Argentina y me comentaba claro que había muchas naves aparecían platos todo tipo de naves bueno dice no podés venir a ver porque mi hijo fue operado por estos CT bueno vamos con un amigo mío que era camarógrafo vamos a filmar a ver qué pasaba investigar porque yo en ese tiempo estaba muy conectado con Flash entonces todo artículo que yo sacaba lo sacaban lo enseñaron lo publicaron por Flash tenía todo el contacto para hacer eso bueno si me querés decir algo no 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 estoy escuchando perfecto bueno vamos a investigar bueno me encuentro con un lugar de té muy negativos y este chico ya es grande por eso no quiero decir nada más fue operada le sacaron una parte de su cerebro y siempre andaba con el agua igual que Andy siempre con el agua en la mano y era como un robot creo que ahora por lo que sé del Papa mejoró muchísimo no quiero hablar porque bueno pero es probable que sea que sea un experimento es probable son experimentos o sea vamos a volver a Andy no es humano y si vos lo tenías al lado Andy no es humano te digo es rarísimo entonces pero si lo raro que yo le dije todo lo que presentó como filmografía en el Congreso vos veías los seres borrosos hay seres carnívoros hay seres animales que son carnívoros se alimentan de carne humana en Marte pero vos ves que se veía borroso si se veía el cuerpo medios así eran como agazapados pero bueno ese es el caso por eso me diste el pie hablar de Andy búsquenlo van a ver la experiencia de Andy y que no es un verso lo que te estoy diciendo ok volviendo al tema de Lara San Juan yo te quiero hacer dos preguntas por un lado hay versiones y acá no me quiero meter en política pero hay versiones que dicen que lo mandó a hundir la expresidenta hay ciertas versiones no sé qué opinás y por otro lado te quería preguntar si encontrás alguna conexión entre lo que sería Lara San Juan y la famosa base china que hay en nuestra Patagonia que es todo un misterio no lo primero y los lo primero es un verso no porque no estamos hablando de política si no nos confundimos también yo estaba buscando que los torpedearon los ingleses que lo habían torpedeado yo qué sé no a mí me muestran esto lo que pasó con el submarino que hubo un problema de las baterías y que son llevados ninguno está muerto sino que están preservados en lugares hoy no están más en el mar sino están en una isla pero bueno se corrieron un montón de bolillas yo por eso les aclaré porque también los familiares me consultaban ¿fue topedeado? ¿qué pasó? ¿pasó esto con la política? ¿pasó esto con...? no, no, no nada acá actuaron los hermanos ni tampoco decían que Rusia se había llevado porciones de este submarino no yo te digo lo que a mí me mostraron después cada uno que yo qué sé que investigue más allá que no se puede investigar mucho por eso que a mí fue todo lo que le pude aportar a los familiares no a todos imagínate son 44 yo estoy conectado con 8 o 9 no es ni un cuarto por eso es un grupo muy heterogéneo hay gente que no cree hay gente que cree hay gente que es otra religión y bueno todo lo respetable está bien yo me basé por eso en el informe en lo que me mostraron a mí que tenía miedo como te dije ayer que sea el pato de la boda una vez que lo averigüé listo al contrario gracias a Dios pude o los hermanos me dejaron ayudar a los familiares que tuvieron contacto con su esposo o con sus hijos y son los que me buscaron y fíjate qué pasó esto hace 2, 3 días no si 4 días yo estoy boceteando un montón de cuadros cochi tengo hoy boceteé uno bocetear qué y sí que me falta pintarlo que es lo más difícil cuando ya está terminada es como la masa de pan la pusiste en el horno listo esto es lo mismo tengo 107 hoy 107 poner el 104 recibo algo más de un tripulante del ARA San Juan y qué función tiene después todo eso cuando esté pintado yo puedo lo mismo ya tengo otro compromiso con otra persona que quiere todo eso y bueno con vos también no hay ningún problema porque importa mostrar el cuadro y explicar algunas cosas sin dar identidades mostrar la máquina redonda una máquina redonda que no me acuerdo bien que trabaja porque tiene todo un título recibo también fuera de San Juan o de la Antártida que también todo y hochi todo lo que vos necesites lo tenés a tu disposición lo vemos hablamos lo mostramos porque en esto es para aclarar si la gente necesita bueno y vos sos un medio entonces volviendo acá a lo que esto fue reciente y sé y sé cómo se llama y todo pero bueno no 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 lo puedo decir perfecto y para aquí ahí estaban a ver estos señores va a quedar grabado en el canal de YouTube de Lezica Films en breve va a estar subido la base china no tiene nada que ver con los hermanos mayores o la ciudad Gileab es una base que está trabajada por niveles intermedios de este no santos por decir así más allá más allá que los hermanos mayores están trabajando con potencias entre eso está China Rusia mismo una parte de Estados Unidos no voy a decir bueno si no nos vamos a meter en camisa donde se va ahora vos sabés de lo que puedo estar hablando están están justamente en el trabajo general para promover que el mundo vaya a cambiar no sólo acá en esta parte de Sudamérica esta base china es baja puede haber seres pero bajos como ocurre en la Antártida Argentina que hay una base muy la más grande del planeta de los seres de luz pero también adelante están lo que le llaman el cubo y son seres longuilíneos y son negativos entonces por eso que acá hay que estar atento a qué no voy a meter la pata en cualquier lugar voy a observar lo mismo conmigo investiguen vean traten de meterse qué saben si yo soy un loco o me inventé agarro y tiro globos de colores no investiguen vean que como es la mano porque en esto nos ocultan todo nos ocultan todo nos venden lo que quieren somos como ganados nos dan un poquito de comida nos embrieta en un lugar nos sacan de ahí nos embrieta en otro bueno por eso que dicen bien el dicho que piensa molesta en este tema mucho más porque es un tema central del cambio que va a sufrir la humanidad en pos de nuestro reencuentro con la luz y nuestra esencia entonces mucho más por eso está todo enredado vos no sabés ahora la gente a mí me mandan videos no sé la cantidad de videos que me mandan para pedirme mi opinión mayormente cuando son masivos son del plano oscuro terrestre o eteoscuro porque está dentro del plano oscuro ya va a venir el tiempo de la luz y se manifestarán de vuelta los seres más allá que están trabajando pero más a nivel silencioso no es que tienen todo el campo llano los oscuros no la luz está por sobre la oscuridad están controlando nada se puede desmadrar pero hoy es así yo lo tengo que decir los ruidos famosos esos las trompetas del apocalipsis y todo nosotros lo vivimos acá ustedes también lo habrán visto que suenan como las profundidades son re negativos son por decir así diabólicos entonces la gente enseguida va y se tira de cabeza no lo mismo cuando te abducen si son seres de luz y está todo bien yo capaz que me estoy metiendo ahora en un berenjena ellos los seres de luz respetan nuestra evolución y no nos deben de tocar no nos deben de poner ningún ningún este nada ni una antenita ni un clavo si tienen algunas veces los seres de luz comprometidos antes de nacer que tal persona le van a dar tal cosa o le dan un elemento que ya lo tiene de nacimiento pero cuando a vos te sacan genéticamente o te hacen tener relaciones sexuales que existe con seres este oscuros tantos con mujeres este o hombres este no es buen signo ¿entendés? entonces por eso tengamos cuidado estemos atentos no todo lo que dice es oro más en estos momentos nos quiere enredar la cabeza y cuando se pierde un celular de la luz se pierde mucho porque es la suma de muchos celulares de la oscuridad bueno voy a no quiero me estoy echando no te quería hacer un comentario a ver vos ¿cómo diferenciarías este discurso que por ahí estás dando vos por ahí puedo estar dando yo de lo que sería la famosa New Age que hubo desde los años 60-70 porque muchos por ahí pueden entrar al vivo y dicen no, esto es New Age decimos lo mismo de siempre y sale ¿cómo diferenciarías todo este momento que estamos pasando actualmente? es que nada que ver nosotros estamos en lo que era antes la New Age no lo vivió lo que estamos viviendo es como un lugar de bisagra la pandemia todos los problemas que tenemos ¿entendés? está todo hoy ahora dicen las potencias que van a dar a conocer el tema OVNI el famoso Libro Azul todo verso te mandan una pizquita no, no tiene comparación aparte en la nueva age la nueva era era en su principio estaba bueno después se pudió porque no era el tiempo estaba lejano el tiempo como que hoy se concretaran no es New Age no es el flower no es lo superficial no es el compromiso de cada uno y que va a poner va a tener que poner perdón lo que voy a decir los ovarios en la mesa si es mujer o los gobelinos si es un hombre arriba de la mesa los tibios no pueden existir o las tibias entonces es muy distinto igual que la gente está libre a pensar lo que quiera dicen ah esta New Age ya que sé volvemos para atrás que hagan lo que quieran yo no vengo a hacer proselitismo ¿me entendés? muestro un camino después yo me quiero ir yo no tengo grupos no me interesan los grupos yo quiero seguir creciendo quiero seguir si ellos me dan la posibilidad de poder subir a unos escaloncitos soy humano como vos que tenés tu hija yo tengo mi hijo tengo mi familia no estoy en la el búho ahí todo el día vestido de blanco no nada que ver los pingos se vienen en la cancha y es en la en la plique que tenemos que hacer como humanos antes de seguir y culminar con el tema de de Lara San Juan yo te quiero hacer una pregunta que me parece muy importante porque vos hablaste de la Antártida y me gustaría preguntarte ¿qué hay más allá de la Antártida? bueno ahí vamos a entrar está comprobado que la tierra es hueca pero no porque lo diga yo la NASA de los principios cuando sacaba las fotografías satelitales se veía los huecos por lo sur y por lo norte y está el famoso viaje que hizo el comandante que traspasó primero un polo después el otro se encontró con seres angelicales y se encontró con animales antivoluvianos mamut serbas tropicales calor dos soles entonces ¿qué pasa? los intraterrenos que viven en la parte interna de la tierra y los extraterrenos o extraterrestres y los terrestres trabajan los terrestres nosotros nos falta mucho los extra y los intra trabajan mancomunados para que el plan se cumpla porque esos intraterrenos se van a tener que mostrar al humano y dar sus enseñanzas están en paz están en amor viven muchísimos y muchísimos años en paz y sin enfermedades ¿y qué pasa? todo lo que sucede sabemos que hay una corteza todo lo que sucede terremoto inundaciones puede haber una flusión atómica no toca la parte interna de la tierra y acá hay una explicación Busquelán también hay una explicación yo no soy físico ni nada por el estilo hay una explicación física de la época de los alquimistas antiguos en su data que hablaban que todos los planetas son huecos porque se forman girando 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 y producen un vacío interno no está ese magma que dicen o ese núcleo de fuego igual que el sol ¿cómo se explica cuando salen las naves la cápsula que te moriré de frío que no es toda oscuridad o sea cuando está la energía del sol cuando traspasa nuestra atmósfera se transforma en luz y en calor ¿por qué hay tanta oscuridad y hay un frío polar? evidente que el sol tiene energía fría y está habitado por regentes del sistema solar son seres yo he pintado seres todos rayos celestes rubios muy delgados son regentes es como una es una norma entonces lo de la Antártida es un lugar que va a tener muy mucha preponderancia en lo que es no solo Sudamérica sino también en el mundo y ahora acá vine no sé si te conté ayer ah vine a lo de Lada San Juan sí pero ¿por qué? acá hago una margen cuando veo después voy a contar de Lada San Juan para terminarlo pero cuando veo ¿por qué? me muestran lo de los tripulantes me pinto estos cuadros proféticos la ciudad Geliad voy a decir ¿pero por qué a mí? hay 10.000 millones de tipos no sé o que sepa más o un físico no sé claro después noto y veo que la que está manejando toda esta historia de la ciudad Geliad ciudad de Erx el Ara San Juan es Maya claro como si te viera vos oh Jochi ¿cómo andas? si no te conozco estamos los dos serios viste voy detrás del mostrador ahora si te conozco ¿cómo me hace pasar detrás del mostrador? lo respeto bueno acá lo mismo ahora entiendo es Maya Maya a mí me ayudó mucho en mi vida ahora entiendo por qué ahora lo raro y extraño que en la Antártida la base más importante de la Antártida está comandada no sé si te mandé la foto por Diego que es un ser de Maya de Marcos por decir así la misma familia pero es muy crístico y es el único que yo supe el nombre real de él que es un sonido es oraj oraj no se puede transcribir porque si uno pudiera transcribirlo sabría de principio a fin qué ser fue dónde estuvo cuándo fue inferior qué hizo qué no hizo entonces como ellos son un medio y no un fin no vienen a mostrarse un nombre verdadero y su nombre común son un nombre terrestre en este caso es Diego Diego comanda todo lo que es la ciudad la base de la Antártida siempre unidos no es que están separados todos cumplen en una misma es como un anillado es como una cadena que están entrelazados por el bien de la humanidad por el bien de este planeta que va a subir no sólo la humanidad cuando pase lo que tenga que pasar la tierra va a ocupar un lugar superior del que estamos ahora por eso se llama la era de luz no es la de ahora que estamos los humanos todos a vuelta la tierra pobrecita está también estamos todos afines pero va a cambiar lo que decías vos de las fotos de la NASA es correcto de hecho después empezaron a tapar los polos hoy cualquier foto que te muestran están trucadas este y quería hacer una metáfora también con el cuerpo humano porque el cuerpo humano también tiene cavernas como la tierra son parte de lo mismo digamos microcosmos y macrocosmos o sea que digamos de alguna manera es como una fotografía de nuestro cuerpo o viceversa los hindúes hablaban de esta ciudad en Tatarrena con el sol interno o sea que digamos hay muchísimas pruebas que demuestran que realmente la ciudad la tierra es hueca muchos dicen muchos dicen que también es plana ahí yo no sé si vos querés hacer un comentario está todo bien los terraplanistas está todo bien yo no voy a discutir a nadie pero a ver mira voy a decir algo voy a decir algo que ellos no lo saben los terraplanistas hablan de tierra plana hay a ver hay hay planos viste que hay planos nosotros también tenemos cuerpos cuerpos cada vez más sutiles la tierra también en un plano en una dimensión distinta la tierra es como un disco ellos no saben no están hablando de eso eso lo expliqué yo o sea que en una dimensión del cuerpo y cuerpo que tiene la tierra astrales en un momento su vista es una lenteja pero eso ya no entramos en otra historia que no nos compete porque aparte la tierra es redonda y a su vez justamente es aerodinámica lo otro es entrar en otras dimensiones que pero digo que nos fuimos de tema nos fuimos de tema bueno bueno a ver sigo con lo de a Lara a ver vamos a terminar con Lara porque acá es importante Jochi estando en Córdoba en una cabaña de un amigo Luis voy a decir nada más porque si no se va a armar una perelineación por lo que voy a contar estando en esta cabaña que siempre con mucho amor me ha dado a mí amigos estando a mí me gusta levantarme amaneciendo o sea me gusta abrir la cortina me tomo un mate y voy amaneciendo con el día me encanta más en un lugar así de sierras verde bueno abro la ventana estaba solo en esta cabaña y viste que arriba de las ventanas hay como una tirante de cemento viste está la ventana y arriba vos tenés no la ventana pegada al techo vos tenés un espacio de cemento que podés ser una columna hasta que llega al techo más o menos es así yo no soy arquitecto ni soy maestro maestro de obra yo te digo bueno en ese espacio entre la ventana y el techo que había cemento aparece un ojo hermoso almendrado el iris de colores multicolores que giraban viste era como un universo yo estaba sentado tomando mate mi cuerpo era más grande que ese ojo aunque ese ojo era grande de golpe aunque parezca todo un verso este ojo me chupa me chupa adentro me manda y veo todo espirales viste así de colores y me va viste pero así cuando vos ves una vista media rara espiritual que ves como las curvas contra curvas te vas llevando pero de golpe en un momento dado veo una araña roja ponzoñosa que me me tapaba a mí me tapaba el camino y dije chau acá soné esta está para liquidarme me morfa ¿qué pasa? cuando estoy cerca de la araña y para mí era imposible porque me estaban trasladando yo no manejo nada la araña hace esto el cuerpo se abre paso la araña no pasa naranja voy me muestran la ciudad con otros detalles de construcciones así medias como antenas cristalinas hago unas muy verdes me vuelven a pasar para atrás y estoy en la silla de vuelta con el mate y yo dije y el ojo estaba todavía no se había ido digo yo puedo promoverlo esto quiero ir de vuelta y otra vez me chupa el ojo la araña de vuelta ya estaba bien tranquila porque bueno se va a abrir me imagino no me va a liquidar hace lo mismo me llevan a la ciudad cuando vuelvo el ojo desaparece o sea olvídate pero ahí supe como ellos pueden trasladar no importa sin ojo también te pueden trasladar inconscientemente como hacíamos hablamos antes del crono te hacen desaparecer de acá te hacen aparecer en la base pero ese es un medio que yo lo dibujo lo tengo todo para charla mi señora me ha ayudado mucho armarme estos esquemas de los tripulantes de sus máquinas y del ojo que tienen todos tienen nombres raros y nunca más lo vi el ojo pero ahora sé que ellos tienen un sistema que te llevan te trasladan y vos no subís ningún problema y la araña te saluda digo hay muchos dicen aflojen dicen que nos estamos falopeando parece claro no no que piensen está bien mirá en esto cada uno que piense lo que quiera si respeto yo pido siempre respeto como respeto a los demás eso es lo que pido nada más no que me ataquen porque yo no estoy destacando a nadie que hagan lo que quieran que chiquitan lo que quieran no te preocupes acá pasa escuchame una cosa Gato si liquidemos el tema del ara por ejemplo que están haciendo o que es lo último que supiste de los tripulantes que están haciendo ahí que actividades tienen por ahí dar detalles que eso es es como lo más interesante si no ocurre mira lo poco que he visto últimamente cuando se me comunica una mamá me disparan de vuelta como ahora se cumplió el 15 el domingo 15 se cumplió en 3 años creo de la desaparición de San Juan de Lara San Juan yo me comuniqué con un par de ellas y me disparan cosas como esta que vi de este que es un esposo que es tripulante de Lara San Juan que te dije que está en un boceto el tema a ver te conté lo del mapa si te conté ayer lo del mapa si ya sabes que ya no me acuerdo del mapa y yo también andamos igual tenemos dos neuronas y están jugando a la pelota para que quiero para que quiero hacer una aclaración acá a la gente que está viendo señoras y señores este es un canal sobre la nueva conciencia para ayudar al despertar y probablemente muchos digan que estamos locos lo que hablamos la gente que está exponiendo puede pensar lo que quieran hacer acá hay muchas cosas que creemos que son y no lo son pueden creer o no pueden pensar que estamos locos o no desconfíen pero yo les puedo asegurar que muchas de las cosas que se hablan son así no solamente con el garro sino que las diferentes temáticas que hemos tratado así que bueno quería aclarar esto para la gente por ahí que que bueno que piensan que estamos mal continúa si querés igual fijate yo tengo una trayectoria de cuarenta y pico de años no quiere decir con eso que me la sepa toda no quiere decir que tengo carne ya curtida de chancho no me pasa me pasa que por eso digo del respeto hay gente muy poca muy poca un dedo dedo te digo por decir que te salen a atacar mal pero porque son irrespetuosas o irrespetuosos el tema es yo pido eso o sea no está bien vos decís que está todo bien pero respeto yo pido respeto respeto a toda la gente mirá que a mí me escriben de todo tipo entonces tranquilo tranquilo si como bien decís vos Jochi vienen tiempos distintos de aprendizaje de apertura de cabeza que los hermanos existen que hay más de 25 razas trabajando en el plan a la tierra hacia la tierra y quien lo dijo eso no te dicen nada y te cuento algo más para que sepa la gente la locura y no sé si te quedas corto con 25 razas si 40 y pico pero bueno siempre es bueno sumar si no te fuiste para arriba tenés que tirar los palitos para abajo es más difícil si hay 40 y pico porque hay algunos que son transitorios van y vienen los fijos a los yo los fijos no importa acá dicen acá están pidiendo que terminemos el tema de Lara San Juan bueno te quería contar después si se da esto de los bueno vamos a Lara San Juan Lara San Juan es esto nomás no estoy a ver está muy unido al hombre gris esperando esperando que este hombre aparezca más allá de que no va a ser un solo hombre es un grupo muy importante en toda Argentina en Sudamérica Chile Brasil Uruguay como decías vos Paraguay por todos lados entonces es un compás de espera para mí por sobre todas las cosas porque bueno ellos van a actuar especialmente desde esta línea de la ciudad Geliab con 77 como te decía ayer de ejército entre ellos hay 4 de Lara San Juan antipulantes van a trabajar en pos para ayudar o dar cobertura en cubiertos para el hombre gris y no solo el hombre gris van a ser embajadores para otras partes del mundo porque ¿qué pasa? estos seres humanos que entre comillas antes de desaparecer eran comunes hoy tienen poderes poderes asignados para el bien no en detrimento de nadie ni para andar haciendo florearse no para trabajar en pos de la luz así que hay viajes astrales hay muchas cosas que ellos aprendieron a investigar sin que sean vistos y ni sean observados reflexionando un poco vamos a remontarnos a lo que sería la historia o sea si yo no me equivoco el hombre de gris surge de las psicografías de Solari Parravicini el Nostradamus argentino señoras y señores ¿no? así es y de también de Don Orione paralelamente que él estuvo en Argentina su cadáver quedó no sé qué parte de Italia y pidió que su corazón sea puesto acá en Argentina el corazón de Don Orione está en Argentina bueno lo de Don Orione es un poco más severo en todo lo que habla en vez Parravicini conozco porque justamente Pedro Romani mayor de la fuerza aérea que fue el que instruyó casi todo lo que estamos en este tema del inicio era directo discípulo el único discípulo de Benjamín Solari Parravicini y yo pude observar cuando se le aparecía después de muerto nunca lo conocí yo no lo conocí personalmente a Parravicini pero por eso es que puedo hablar con poquita propiedad de lo que era Parravicini pude tener en mis manos unas tipo fotografía papel fotografía donde Parravicini unas 12 o 13 o 14 había hecho como una mezcla que con Pedro se investigaba tipo tierra tipo una grasa color así medio también marrón clarito arena gris pero un relieve y nadie sabía que mezcla hicieron utilizar los hermanos mayores para hacer esas esas psicografías que ahora publicó una sola vez Pedro no sé está en un libro creo uno o dos a mí me las dio para interpretar imagínate empecé con un cuarto digo no yo no soy un escriba le digo a Pedro Pedro me va a llevar toda la vida empecé tengo guardado lo que de cifre un cuarto nada más de una sola y me llevó cuatro o cinco hojas oficios enteras chiquitito dije Pedro te la devuelvo porque yo no soy un escriba esto se verá después tendrá que interpretar lo otro y bueno así fue después no sé si ¿eh? no sé si después si no me iba a volver loco iba a tener que vivir con la nada iba a estar ahora en las catacumbas no 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 era mi si me quedó como documento lo poco que descifré que eso en algún momento si no lo vemos te lo mostraré escuchame a ver ¿qué es el hombre de gris? hombre gris el hombre gris se le dice hombre gris porque está entre el cielo y la tierra si fue un ET que bajaba directamente nosotros no nos sirve como ejemplo puede decir claro un ET baja una nave si gobierna no 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 es un ser humano como nosotros va a tener su familia tiene sangre sufre se enferma pero tiene el código interno lo que se llama el ADN crístico activado nosotros la mayoría de los humanos no tenemos el ADN crístico activado él lo tiene y después no voy a hablar de otras cosas después te la diré a vos no ahora fuera del aire porque si mañana aparece realmente lo van a tomar solamente cuando hay cosas que yo puedo decir cuando fallece la persona si no en vida no lo puedo decir no tengo autorización para decirlo y lo del hombre gris pasa algo parecido que es que tiene él más allá el ADN crístico y bueno a mí me muestran o sea pinto el cuadro de la fisonomía espiritual pero me muestran hay que ver después si es así su su cara su cuerpo su familia donde vive como los gustos musicales pero que pasa con los hermanos mayores vos no te podés decir ya lo sé ya me ha pasado que yo he interpretado mal de chico algunas cosas entonces hago la salvedad me mostraron tal cosa mañana voy a ser sincero se aparece y es totalmente contra lo que me mostró me voy a decir disculpen la verdad no tiene nada que ver con el tipo que me mostraron yo siento que sí pero ahora hay que esperar yo no me voy a embarcar en nada de cuando si está cerca él no lo sabe es vaticanista papista con eso no se desmerece al contrario es una persona con códigos si la observas sabes que el tipo lo que dice hace va respetuoso el mango mucho peso interior mucho magnetismo mucho carisma ¿entendés? entonces y a ver aparentemente yo el cuadro que pinté se llama Mendolar que creo que lo mandé lo voy a conocer a él antes que él sepa que es el hombre o sea aparentemente voy a conocer parte de la familia y ellos yo si son los que me mostraron los voy a ver y les voy a entregar les voy a entregar a él en mano el cuadro Mendolar y se lo voy a regalar ahora hay que esperar todo esto hoy no pasa naranja vamos a ver estamos en momentos críticos y bien dice la profecía que nacerá de las masas que él no quiere en un momento se niega no quiere no siente que es esa persona por eso mirá a mí se me comunica muchas muchas personas que dicen ser hombres gris o mujeres los mujeres que me decían no se equivocó la profecía y ellas mismas decían no porque yo soy la mujer gris bueno ahí de todo está todo bien como hoy no hay nada comprobable yo les digo a las personas mira según y son muy respetuosos le digo mira de quien me mostraron vos no sos disculpa y si sos mañana bueno capaz que hacemos algo juntos le digo pero es así porque la gente pobre también toma su su fantasía y sus ganas pero ojo es que está el que esté realmente dentro de la camisa de un beguirí ojo que se va a tener que amacar no es joda como muchos saben este es un canal apolítico para nosotros todos los políticos por lo menos en la Argentina son una piedra en el zapato de los ciudadanos dicho esto yo quería comentar que en su momento se decía que Macri era el hombre de gris ¿por qué? ¿por qué se te ocurre eso? Edgardo todos los presidentes Pedro ¿qué pasó? Pedro en un momento declara públicamente que a él le mostraron el hombre gris no aclara ¿qué? ir a esto nada más ¿así? ¿viste como cuando vas a bucear que tenés como una máscara que te agarra en la nariz a él le mostraron esto el hombre gris los ojos la nariz no más que eso ni el pelo ni la cara y lo venían a buscar no voy a decir quiénes para que él le dijera era un bebé recién o un nene ya con cierta edad no muy alta para que le dijera dónde vivía porque lo querían matar no voy a decir quiénes pero también muchos presidentes lo citaban a Pedro por esto que él había visto y le decían Pedro Dota es presidente importante Pedro yo no soy el hombre gris y él le decía con mucho respeto porque era presidente de la nación le decía no usted no es el hombre gris muchos ahí entraron todos estos todos lo que pasa es que bien dice la profecía no va a ser ni político ni militar así dice la profecía también que son encriptadas las profecías y él no es literal ahí da ciertas pautas y que emergerá de la de un levantamiento social el tipo pero ojo que tiene un peso específico maneja pero bien ahora vamos a ver estamos lo que pasa es que hay que bajar las sensibilidades la gente porque antes de eso va a ocurrir muchas cosas y a mí me da pena ojalá que no ocurran porque hay muertes de hermanos de inocentes pero si es así está escrito va a suceder pero bueno yo por eso estoy al expectante tranquilo tranquilo entre comillas sigo recibiendo mucho sigo con estos temas bueno y bueno venimos después que pasa y si es así si a mí me tocara algo voy a dar mi vida por Argentina y por los argentinos y voy a poner la carne al asador hoy no sirve nada hoy es poner la cabeza en un huevo como si fuera carmese que te tiran pelotitas no hay que saber cuándo los hermanos saben cuándo no porque a mí me toca una función importante pero si aparentemente yo le tengo que dar aparentemente le tengo que dar el cuadro a él porque una pequeña relación vamos a tener oíme una cosa porque yo no sé si está relacionado o no al hombre de gris pero Solari Parravicini también hablaba mucho de lo que sería el papa negro no sé si le encontrás una relación o si podés decir algo al respecto a ver vamos a entrar de vuelta en un berenjenal pero bueno a ver como suele ser si viste buen trastro al hueso estás entrando al hueso a ver y por el respeto me mereces algo te voy a decir lo que se viene interpretando el papa negro fíjate Francisco más allá que hay un montón de cosas adentro ¿no? es jesuita usa el manto negro y aparentemente es el papa el último papa voy a decir algo exacto el último a mí esto es una infidencia yo lo tengo oculto pero igual no voy a decir tanto como para que tampoco yo recibo como me pasó con el hombre gris recibo un boceto del papa este de Bergoglio que después pasó a ser papa y te voy a contar esto es bueno una frutillita para vos para tu gente capaz que lo sabe Pedro Romanioc era muy amigo de Bergoglio ajá a él él le interesaba hay artículos que lo puedes buscar a él le interesaba mucho el tema omni para psicólogo e iba siempre a estar charlando con Pedro estos temas Pedro estaba muy enfermo en sus últimos estados estaba internado en el hospital de la fuerza aérea va a Bergoglio a visitarlo charlan estos temas cuando se está haciendo Bergoglio lo para Pedro le dice si vas a ser papa y él le decía al viejo a Pedro no le decía a Pedro el viejo se volvió loco y se fue termina siendo papa ojo que está escrito esto bueno que sucede yo recibo un cuadro un boceto del papa francisco que hago empiezo a meterme a mirar todo porque yo nunca había visto si fui bautizado pero nunca me empecé a mirar misa empecé a mirar misa de como se movía de que manera en un momento dado yo tengo amigos en cerca de Roma y le digo a estos amigos mira porque yo he seguido a Italia tengo charlas también y le digo a estos amigos mira me pasa esto con el papa necesitaría no estar cerca pero que sea verlo sin ninguna cámara ningún filtro de foto y sentirlo al papa francisco a ver si es lo que en el cuadro recibo bueno se da por otra vía no voy a entrar en detalles esto es pegado al papa le entrego el boceto en mano del cuadro que todavía no estaba pintado al tocarle la piel verle los ojos tenerlo pegado después terminé pintando el cuadro que hoy es un cuadro secreto pero por qué secreto por qué secreto Edgardo porque hay muchas contradicciones hay muchas no podemos hay un tema es verdad por lo que todo lo que rodea estas historias pero hay gente que es atea y vos tenés que respetar que es ateo yo por eso no quiero hablar mucho de esto no 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 hay gente de todo gente que es evangelista gente que que es católica gente que es ortodoxa y está todo bien porque acá los hermanos no hacen diferencia entonces si en algún momento este cuadro secreto si se soluciona todo que puede ser con el Lombegri lo voy a mostrar lo voy a mostrar porque habla de su función del papa francisco y también vi que es triste también lo tengo escrito de parte de su muerte y parte de otras cosas que van a suceder entonces es un tema rápido te cuento esto solo casi que muy poca gente solo mis amigos lo saben han visto el cuadro pero bueno hoy por hoy tiene que ser así no estamos maduros igual que hablar de política si no te dicen cha 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 los hermanos no hacen diferencia de bandera ni color de pie ni político ni partido de fútbol de nada mira en el interno y eso es lo que tenemos que tratar los humanos dejarnos de mirar hacia afuera mirar hacia adentro y mañana el equipo lo arma a Dios no nosotros y vos vas a decir uy con este con aquella si hermano es el equipo que formaron de arriba dale lima y va para adelante cumplir la tuya esto es así vos igual ya lo vas a ver en algún momento te lo mostraré pero no no ahora no bueno hay otro hay otro cuadro secreto que tiene que ver con los Estados Unidos bueno yo tengo disculpame si vos vas a hablar de los Estados Unidos yo como astrólogo vengo diciendo y esto lo vienen hablando también otros astrólogos por ciertas configuraciones que es muy probable que los Estados Unidos de América se fragmenten se fragmenten los Estados si lo que yo vi me mostraron lo más trágico cuando es quebrado por la naturaleza por eso es muy posterior una sola vez lo mostré fue tan negativo la reacción que dije nunca más lo muestro está ahí a la reserva el del Papa Estados Unidos el cambio de fisionomía continental no no sabés entonces dejémoslo eso lo dejamos pero son cuadros que yo no puedo no tengo no puedo vamos a hablarlo porque es importante dejémoslo para el sábado si te parece si pero ahí lo voy a tocar porque imagínate si yo vivo en Estados Unidos yo tengo amigos que viven en Estados Unidos y es medio duro ver son los mapas nuevos yo no no es que los mapas el mapa nuevo esto lo vi creí que esto solucionaba muchas cosas cuando le di un par de charlas claro la gente se ponía mal decían esto pasaba aquello que el agua inundaba un tema dije no el mensaje tiene que ser positivo no es el momento lo mismo el Papa por eso Jochi no sé no voy a poder hablar mucho más que esto en algún momento te lo paso el mapa mirá uno puede interpretar como quiera las cosas está bien muchos dicen no hay un hombre gris si no es un grupo está todo bien lo que pasa es que tenemos basarnos en parte yo no me baso mucho en la profecía porque son encriptadas yo te dije a vos fuera del micrófono creo que no soy estudioso de de Paravichini me he metido por lo que he visto con el hombre gris y no la verdad si tengo amigos que saben mucho y yo los consulto ahora en esto otros dicen no el hombre gris otro me decía no el hombre ahí dice hay un gobernante que va a gobernar 50 años Argentina si pero vos ve no habla del hombre gris habla de un gobernante que puede ser que después le ceda el hombre gris el mandato pero 50 años me parece una tiranía todo lo que sea 50 años viste se va pudriendo entonces a ver en esto vamos a esperar yo lo que puedo hablar de lo que había a mí me mostraron una persona masculina no por eso diferenciar entre femenino masculino él va a tener un equipo muy grande de gente en toda Argentina y también en Europa y en Sudamérica que hoy por hoy ni lo saben esa gente ni mujeres ni hombres saben que van a ser ese equipo porque si no se estarían perderían su capacidad o se perderían en el camino o se adelantarían una cosa que no tienen que hacer y eso va a ser en un momento exacto que sea por un plan divino de arriba entonces hay mezclas como te dije la otra vez mujeres mujeres dos mujeres me dijeron no porque está mal hecho lo de la o interpretado la profecía decían no porque son mujeres gris y yo soy una mujer y la otra también bueno listo está todo bien yo no voy a discutir yo hablo de lo que a mí me mostraron lo que vi el cuadro que pinté lo que me muestran como persona su familia su lugar donde vive su modo de vivir sus gustos musicales ahora ¿qué pasa? como dije la tarde en tu programa yo espero aparte como no voy a conocer que te dije recién no haces directo a él no le gusta el tema OVNI ni ahí hay otra persona muy allegada a él que aparentemente a mí me viene siguiendo que ni sabe que es tan allegada al hombre gris no importa por eso dijimos todo parece medio medio descolgado una película de ciencia ficción pero es así entonces yo sé si veo la persona que tal persona es la que bueno me mostraron entonces ¿qué sucede? pero acá siempre con los hermanos como te dije la otra vez los hermanos hay que armar paréntesis no es que es literal no como la profecía no es nada literal con ellos capaz que te falte una pizza y vos te empretaste todo y rompe cabeza lo tenés incompleto y querés que lo tenés incompleto entonces yo lo que digo es lo que vi por eso no voy a discutir nada porque yo hablo de lo que vi después cada uno que quiera querer o interprete como quiera querer después veremos la realidad y ahí bueno diremos bien che tuviste razón si es una mujer bueno bárbaro ¿cuál es el problema? si lo importante es que se cumple el rol divino lo demás si mujer o hombre son mucho o poco si van a ser mucho imagínate es un plan amplio divino en toda Argentina de punta a punta van a estar haciendo una cobertura como hablamos a través del ARA San Juan también va a haber un ejército como otros que ya están yo lo sé que no son del ARA San Juan no están en la base GELIAB pero están a la espera activos de cuando suceda esto no están para actuar ahora van a ir y hacer cosas hay fuerzas militares hay médicos hay científicos hay biólogos hay de todo en ese cuerpo están esperando porque ellos lo saben por su orden y ojo que tienen poderes lo dijimos la otra vez no solo del ARA San Juan sino que hay gente que ya no va a ser esto que decimos vos están con un arma o por el estilo no no tienen poderes que van a ser usados para la luz ¿por qué pasa? vos luchan contra un poder oscuro que también maneja poderes oscuros entonces esto se va a nivelar no va a haber esas contiendas de yo soy más fuerte acá va a haber un estado de luz y un estado de oscuridad el estado de luz está por sobre la oscuridad pero bueno ahí volvemos al tema de Don Begri es así esto hay que respetar a todos yo hablo de mí lo que a mí me mostraron pero puede ser discutible no ahora veremos cuando aparezca bueno che Egarro dijo cualquier cosa bueno pediré disculpas porque me equivoqué en interpretar pero a mí mostraron imágenes me mandan mail encubierto ¿me entendés? que no puedo decirlos ¿dónde? vos decís todos los mail encubiertos utilizan que me mandan a mí te utilizan en nombre de este próceres nuestros no García Pérez sin ofender a ningún a ningún apellido y me vienen y dan data me dan data y digo esto y mirá es una premisa para vos chiquitita sin dar detalles hay unos mail encubiertos eso no lo puedo mostrar es anglosajón anglosajón me mandan dos links me piden que por favor les dé mi opinión sobre lo que voy a ver una es sobre los contactos de presidentes algunos presidentes con hermanos mayores y la otra que no lo puedo hacer público hoy aparte es un sitio que nadie se puede meter porque son detectados enseguida y puede llegar a ser tirado por la borda a nivel de lo que es poder entonces uno yo lástima no lo puedo mostrar por ahora pero si se da que se abre lo voy a hacer público todavía no estoy autorizado hay la cosa es así un nuevo como un nuevo paisaje de continentes pero en realidad no hay cambios pero está todo resumido en un corazón continentes dentro del corazón y hay hay yo creo que en el mundo capaz vos me podés corregir yo no estoy tan claro creo que hay doscientas doscientas treinta banderas creo que hay así doscientos treinta doscientos cuarenta banderas en todo el mundo de distintos países bueno anglosajones y en ese en ese corazón que hay una nueva tierra hay un sol como si fuera sagrado corazón viste que sale de adentro también una luz bueno van entrando banderas de a una hacia el centro del corazón en la intersección del corazón ¿saben cuál es la primera que entra? anglosajones ¿sabés? vos seguro ya lo intuís Jochi ¿cuál es la que entra primero? no sé no me animo a hablar Argentina Argentina y son tipos que no manejan nuestro idioma y aparentemente están en contra nuestro que eran ellos que yo supiera cómo vino un plan entonces todo esto por eso digo hablo de las que a mí me muestran y por eso tampoco puedo unir todo porque yo no tengo tengo que ser respetuoso de las fuentes que me mandan cosas algunas cosas las puedo decir otras no es lo mismo el hombre gris yo no puedo echabar mucho pero si mañana es porque hay algo más que no puedo decir porque si no lo van a adorar y no es el tema adorar al hombre gris sino que va a ser un humano que va a demostrar que se puede que vamos a hacerlo y de todo podemos no más por eso leí el otro día el ADN crístico que está activado que lo tiene activado ¿qué es la ciudad de Geliap? para que la gente entienda ¿qué es? ¿qué pasa ahí? y ¿qué relación puede tener con Erx y la base de la Antártida? la ciudad Geliap a nivel terrestre por eso que también en el momento desaparece el ARA sin con estos seres agradecidos por todas las potencias que entre comillas vinieron a ayudar pusieron todas sus fuerzas submarinistas y de barcos de superficie para encontrarla a la San Juan hubo otros intereses en algunas potencias estudiar toda nuestra plataforma submarina e ir a buscar la localización de la ciudad Geliap entonces esta ciudad Geliap que está fuera de nuestro de nuestra de nuestra parte de nuestra parte de la submarina de nuestra de nuestra de la plataforma de nuestra plataforma gracias de nuestra plataforma submarina está a 500 metros en línea recta de careta valde que te sale vas a casi las profundidades avizales hay una base muy importante que volviendo al terreno se la conoce a nivel de las fuerzas armadas en Puerto Pirámide en la península y en Puerto en Puerto Madryn que lo dije la otra vez como el triángulo argentino de las Bermudas que con Pedro me investigaré y cuando yo veo esta ciudad que como que emerge y yo la boceta y después la termino pintando esta base yo conté la otra vez del caso de una famosa mujer de televisión que su hijo desaparece acá cerca en un río azul que lo dije la otra vez porque esta base se especializa más allá que está habitada por hermanos mayores todas las bases esto no lo he dicho todavía por lo menos en tu programa todas las bases de los hermanos mayores tienen un corazón que promueve o alimenta de una energía superior que hace que permanezca esa base aunque sea terrestre o submarina como el caso de la ciudad Geliab que no le afecte ninguna ley de la tierra ni la de gravedad ni la de nada ni un terremoto ni un maremoto ni un tsunami ellos tienen y Geliab también la tiene por consiguiente ellos manejan ese corazón que produce como una campana invisible que nada le afecta nada más que ellos quieran que algo penetre o algo interceda bueno eso lo manejan a piacheres ellos entonces esta ciudad Geliab la principal función es llevar a humanos hace mucho tiempo que lo están haciendo a humanos que ya han arreglado antes de nacer con esos espíritus para que en cierto momento sean trasladados a esta base que tiene más de mil y pico de años no es que la hicieron ahora la construcción en dos minutos no ya está hace rato porque es un bótex importante magnético de la tierra en este caso submarino entonces ellos su función principal es llevar humanos prepararlos en maestrías como si fueran no pasan a ser nunca hermanos mayores pero si hermanos perdón humanos en maestrías que como dije la otra vez si uno los viera va a ver los ojos que tienen una no sé una calidez una luz el semblante joven irradian luz claro están conviviendo con seres de luz y es normal que uno que ellos se queden pegados aparte son adoctrinados a nivel alimentación a nivel de ejercicio a nivel de conexión interior a nivel de conexión exterior todo le van enseñando entonces quedan quedan en maestrías preparados para no solo lo que va a ocurrir en Argentina y Sudamérica sino lo que se llama como Nueva Era que falta yo no sé si lo veré eso porque vos sabés que recién hablaste de la palabra adoctrinados y es una palabra que me hace un poco de ruido porque adoctrinados es como que de alguna manera no da mucha libertad no sé qué opinas al respecto con el tema Jochi también la palabra no gusta pero vos que pactaste antes de nacer que hoy te olvidaste el pacto que hiciste pacto también la palabra es fea que vos firmaste algo para decir bueno a tal edad Jochi vos te vamos a llevar a la base ellos necesitan no obligándote pero vos estás en un lugar preparado estoy mal está bien y dice mal igual que pacto pero vos te preparas y más que ahí te hacen recordar antes quien eras vos y que te comprometiste entonces vos decís a las órdenes vamos no sé es normal nadie te va a obligar pero vos te hacen ver que vos ya conformaste un compromiso con ellos para que en función de que todos quisiéramos estar en el lugar ojo con respeto por favor a toda la gente que están ahí pero no ven a sus familiares la mayoría de la gente si te van a elegir dirían por favor quiero estar ahí en principio por mi Argentina Sudamérica por el mundo darlo pero por favor lo elegirían lo que pasa es difícil con este cuerpo de esta manera sufriendo y con familiares decidir sobre eso por eso que eso se cumple claro porque yo me pregunto cómo estarán cómo estará la tripulación de Lara San Juan que en teoría está en Geliab con sus emociones con eso de no ver más a sus familiares están viendo lo causal no está viendo el apéndice pero imagínate vos vos te llevan te muestran bueno Jochi vos te llamás de otra manera bueno Jochi mira comprometiste de esta manera con nosotros por la luz bueno a partir de ahí que pasa tus emociones porque vos sabés esto con delicadeza por favor el padre de hoy la madre de hoy no es la madre para atrás ni el padre para atrás ni son los hijos de hoy los hijos de atrás y uno puede decir mujer u hombre entonces vos entras en otra en una en una en una forma causal de entender cómo entienden eso las cosas nosotros bueno ahora se perdió Marataví 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 mucho dolor en realidad Marataví Marataví está ocupando un lugar que nosotros ignoramos y todos le ponen fantasía de acá de allá solo él lo sabe y Dios bueno está bien pero es así nosotros nos falta la sabiduría de Tino Semano Massel para saber que todo es una línea o sea vida no vida que es vida también todo es una línea que tiene guión espacio guión espacio pero es una línea continua si la dibujan entonces ellos imaginate no 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 pueden explicarlo a sus familiares porque no lo van a entender si yo les expliqué con mucho amor con mucho respeto esto que estoy hablando con vos de otra manera con otras palabras sus familiares que ellos están como si fueran con un Cristo o sea la cosa no pueden decirle lo tienen que hablar humanamente pero no están sufriendo están alegres no están llorando o se acercan a sus familiares le dicen o mamá estate tranquila no estoy muerto pero están felices están jóvenes están rozagantes entonces es que es así es que es así entonces correcto por eso que es difícil pensarlo desde acá lo que les pasa a ellos y te comentaba sobre tú lo que dijiste antes ya no están en la ciudad Geliap están en una isla solo ahí están aquellos que tienen que seguir preparándolos van sacando gente de vuelta no es que terminó nosotros ignoramos siguen sacando gente individualmente algunos en grupo y los llevan de vuelta a preparar eso lo ignoramos porque es un plan que nosotros no lo sabemos de dónde de qué países de otros países no sé no está blanqueado no va a estar blanqueado esto lo enteramos por el ARA San Juan si no la gente ni se hubiera enterado esto es así ni Malasia fue así me preguntaban por los mineros en su momento tampoco fue así o sea hay que diferenciar todo no es que es una bolsa nos mete todo adentro y es igual no 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 cada cosa tiene un sentido tiene una vibración y tiene un porqué o sea vos decís que están en una isla en el océano atlántico los tripulantes del ARA digo no no están en el océano atlántico no sé si debe ser yo no lo conozco no no conozco el océano no la isla nada ese no no aparte es una isla imagínate que tiene que ser un ombligo conectado energéticamente o por vía puente astral o puerta invisible o puertas dimensionales que ellos salen con la ciudad de Geliab imagínate intocable si ellos quieren indetectable lo único que puedo decir aparentemente océano índico o sea no podría ser por ejemplo la isla de Pascua nada a ver la isla de Pascua le llamaba el ombligo del mundo a ver qué sucede mirá con mucho respeto esto por favor las civilizaciones que nos han antecedido en el caso hablamos bueno isla de Pascua mayas aztecas todos han llegado a un bináculo como civilización en donde después hay una degradación no importa qué pasa hay élites que guardan los secretos de ese tiempo y pasan a estar en los lugares de base de manos mayores o mucho en la cordillera que es hueca lo de la isla de Pascua hubo sacrificios a los últimos siempre se termina pasa en las grandes civilizaciones o sea van bien conectados cuando de golpe los dioses entre comillas que son hermanos mayores desaparecen o algo empiezan a hacer sacrificios humanos ofrendas todo y ahí se empieza a degenerar el tema en general nos pasa por eso se habla de un tronco las ramas se van degenerando por eso es cuando hablemos de algo hay que hablar de 10.000 años para atrás que no está degenerada la rama de ese árbol después se termina degenerando porque hacen no agarra una virgen agarra un niño pasó en Perú vos te acordás en Perú en San yo he visto las momias pobrecitas de niño una que la han investigado sufrió muchísimo papi me entendés y vos vas no sé si viste en la Atlantia pasó en Lemuria también en ese tipo de civilizaciones en Lemuria por ejemplo terminó destruyéndose aparentemente por el tipo de aberraciones sexuales que tenían totalmente vos te acordás de la ciudad de Lot la leyenda la se conoce qué pasaba con esto vuelta no era ir a nadie en la ciudad de Lot se miraban hombres con hombres y mujeres como mujeres no había procreación llegaron dos seres hermosos masculinos te comillas rubios entre nosotros y con toda audiencia se lo quisieron bueno ya sabés me entendés dar vuelta y vuelta digamos así yo qué sé qué sucedió entonces ellos ante esa degradación que había que está en la también que habrán cambiado unas cosas está en la famosa leyenda le dicen a este de Lot que el jefe dice bueno dicen que fue una bomba atómica por lo que se estudió no te des vuelta nosotros vamos a destruir algo así no me acuerdo mucho pero bueno léanla después y la señora o sea las creo que la señora de él se da vuelta a mirar y queda como una piedra hecha piedra y él no se salva se va y bueno el tema qué pasa en general sin con esto a contrario los hermanos se fijan en lo interno acordémonos no no las diferencias externas no los los gustos que podamos tener todos tenemos la oportunidad ahora cuando se llega a un pico muy alto qué pasa con las de área 51 famosa área 51 en Estados Unidos son seres ET con una gran tecnología pero estériles que necesitan a cambio de que tecnología que es lo que ellos dieron necesitan humanos para trabajar genéticamente una carnicería fue dado por compromisos de los gobernantes cada uno se hará cargo entonces llegamos a un punto en que viste ya se termina lo que es la la creación traer espíritus acá o en otros lados desde que es así la oportunidad de ciertas escuelas para que cada uno aprenda se vaya este como preparando para nuevas nuevas escuelas pero bueno no importa eso acá nadie es juez y hay que tratar de que por más externo que tenga algo que se diferencie de los demás lo importante es lo interno si sos bueno humano mira bien dicen si sos humano bárbaro si sos inhumano estamos jodidos así de simple no animales humanos o inhumanos hay una distancia enorme dos pueblos distintos por eso no importa lo que tengamos de apetencia siempre respetando a los otros es sos humano sos humana pero bárbaro ya po ahora sos inhumano y bueno es tu problema mujer u hombre lo que sea así viste estamos así estamos qué va a ser bueno hay que laburar hay que laburar oíme entonces qué más podés decir de la ciudad de Geliab para terminar este tema y arrancar con la base de la Antártida o sea cómo es la ciudad qué hacen qué costumbres esto que por ahí estas acciones mundanas nos llenan más de conocimiento la ciudad de Geliab imaginate que es como un satélite submarino y más allá está en la profundidad también conexiones conectadas con otros sistemas con otras galaxias por eso también muchos tripulantes del ARA San Juan han aprendido con aparatos de ellos a conectarse con galaxias con sistemas profundos bueno imaginate que es como un faro de luz que conecta directamente con otros lugares de luz y orígenes de ellos dimensionales o planetas o sistemas eso está actuando constantemente es como si fuera una luz constantemente que sirve más para otros lugares muy lejanos dimensiones galaxias sistemas más allá que hoy está irradiando en el lugar donde está pero ellos la tienen la tienen dosificada cuando ellos quieran expandir la energía de ciudad Geliab porque este hombre gris más su equipo que no va a estar solo ahí va a ser un gran faro que va a inundar y va a barrer con todas las esquirlas que hay de sistemas oscuros que son depredadores de la parte interna de cada humano eso se va a ir porque es la ley la ley de afinidad si está la luz va a estar la afín si no está la luz como ahora no está la afín más allá que está todo dentro de un plan si nosotros no tuvimos oscuridad el humano se acostumbra a estar sentado en el almohadón cómodo y no se mueve ahora te pinchan de abajo bueno levantaste loco porque no podés estar toda tu vida sentado en el almohadón vamos trabajá sufrí ves y ahí nacen los grandes gladiadores o gladiadoras es así estamos en una escuela de paso vos te pasas como a todos vos no te podés quedar en el pupitre todo el día ah papi te van a sacar se ve como vienen los preceptores y te sacan es lo mismo ok ahora vos podrías relatar como sería un día en la vida de alguna persona que viva en Geliab por ejemplo es una vida que es en otro tiempo imagina un día de ellos son años nuestros porque volvemos a lo mismo trabajan en lo causal ellos pueden ahí está la palabra que no tendría que usar adoctrinados son enseñados a viajar en sistemas no solo sistemas solares como dijimos antes galaxiales dimensionales mundos paralelos ellos van siendo maestría esta maestría no es fácil le van a enseñar in situ como es la cosa entonces por eso cuando vengan ellos están instruidos con lo que nosotros no lo sabemos la mayoría de nosotros no sabe nada por eso van a ser guías entre comillas humildes sencillos y luminosos para mostrar que todo se puede que son ejemplos nadie va a obligar ni ellos tampoco van a obligar porque a su vez tienen por sobre ellos otros seres están trabajando por la luz pero imaginate la vida de ellos es como si alguien de ellos ahora le dijeran bueno abrí la ventana mirá para la tierra mirá a ver a tu familia y él ya sabe porque fue instruido fue instruido fue enseñado a que un año de acá pueden ser dos años como conté la otra vez diez años te acordás de la chica que estuvo una noche pero fue subió hasta comandante de nave estamos en ese otro estado y ellos ya están preparados porque no son elegidos tampoco son elegidos cuando antes de nacer ellos son contactados para comprometerse también tienen que tener una tonalidad que no lo saben ni ellos solo los hermanos lo saben para cumplir esa maestría no es que agarran al montón una par y juntan no van viendo quienes tienen esa tonalidad para poder estar en esa misión y cumplirla si no tienen la tonalidad nos pasa naranja está correcto pero a ver mi pregunta sería para bajar desde lo abstracto a lo terrenal o sea en las imágenes que vos ves que se te aparecen que hace esta gente en Geliab qué sé yo no sé está en un pupitre y estudia está caminando por algún lugar ayuda a otros ¿qué hacen? están misionando y se los llaman los hermanos mayores a enseñarles cómo misionan ellos están activos los hermanos mayores no tienen nosotros necesitamos recreo y el trabajo ellos están misionando a full en todo su tiempo vos ves una misión de amor pasa lo mismo con estos o sea le dan ciertos recreos son humanos tienen para compartir para charlar para ver tu experiencia mi experiencia les permite pero después están a full porque los tiempos están cercanos y cuando le dicen bueno a vos de ahora están todos preparados así entonces ellos están constantemente siendo le muestran lo que es la vida entre comillas que no son por ahora ellos de los hermanos mayores les presentan otro tipo de seres van conociendo otras civilizaciones van aprendiendo en directo lo que cada uno habla en palabra viva no en palabra leída si viene un ser de tal galaxia se sienta a charlar un rato va a expresar vivamente no por leído sino por lo que vive lo que es su lugar lo que es su origen lo que puede ser su familia sus hermanos ¿entendés? entonces y ahí también está el plano astral imaginate como no sé tener un libro tener un libro sin hojas profundo sin límites que ellos te meten y vivís intensamente y aprendés intensamente y profundamente lo que ellos están viviendo para después poder aplicarlo por eso tienen lo que decíamos antes poderes en pro para ayudar para no jactarse y siempre estar a la orden del creador de los hermanos mayores porque todo es un conjunto como va a pasar acá que entre todos podemos uno solo no puede arriba es así vamos todos hacia el mismo punto escalas hay sí seguro respetemos las escalas pero si falta un escalón no podemos entonces imaginate que eso a ver difícil para tu audiencia yo te hago una pregunta a ver muchos se van a reír pero por ejemplo ahí tienen tiempo para el amor para un romance por ejemplo no no porque vos ahí el sexo está sublimado si no sería un quilombo perdón la palabra ellos tienen su señor acá sus hijos acá los otros que han desaparecido también ahí vos el sexo no hay sexo en el sentido que está sublimado porque tu energía toda esa energía está acá arriba en la coronilla está abierta como un paraguas absorbiendo energía de todos lados ellos ahí eso ni lo sienten no porque estén castrados no lo sienten porque es tanto la energía de luz que te lleva a estar en otro orden imaginate por eso no es que si no estarían faltando a que queda acá la hija queda acá la señora nosotros sí viste viste el humano se mueve para todos lados agarra lo que puede no sé con respeto lo digo con respeto lo digo pero bueno ahí no estás trabajando la misión de amor no te deja ellos mismos la energía nosotros hablamos de que te adelgazas ¿entendés? entonces estás en otra historia la función causal del amor y de la luz olvidate vos tenés tu familia no pueden ellos permitir que vos tengas relaciones no porque seamos puristos puritanos no porque esa parte del amor o sea no puede estar tu señora sintiendo que vos estás con otra mujer allá o tu marido perdón no pueden porque estarían faltando a la luz si fuera de la oscuridad sí estarían todo de joda pero no ese es el caso ahí dicen tiene alguna relación esto con la ciudad de Erx vos hablaste de otras ciudades además de Geliab por ahí podrías nombrarlas y acá preguntan ¿cuándo van a emerger concretamente? ¿cuándo los vamos a ver? algo concreto ¿qué año? la gente quiere concreción no no existe la concreción solo los hermanos y Dios lo saben todos los que han dicho fechas se tuvieron que esconder debajo de la frazada lo están buscando porque es así solo los hermanos lo saben y lo de Dios yo puedo decir lo único es que estamos cerca nada más no puedo dar fechas pero el tema es que ¿cuál era la primera pregunta? ¿cuál era? la conexión con la ciudad de Erx y otras ciudades más que vos has hablado bueno Erx Geliab la famosa ciudad del paralelo 42 la la ciudad de bueno la famosa ciudad la de la Antártida está todo con interconectado en Córdoba tiene muchos subterráneos yo he pintado un cuadro sobre las bases que hay en la parte subterránea de la provincia de Córdoba no porque sea privilegiada Córdoba es así está distribuido en Mendoza en las Coricidas en Jujuy bueno voy a dar un dato no quiero que se haga proselitismo eh bueno lo digo tirá data tirá data la gente quiere data Edgardo a ver hay un lugar al que vaya puede decir nah este es un lago fui y no pasa nada lástima los amigos que tengo ahí que no quiero que después me digan loco tengo que echar flí ahora a ver en Salta hay un lugar no Salta o Jujuy bueno no no creo que es Salta bueno o Jujuy no Jujuy bueno Cachi donde está ese omnidrumo que hizo el suizo hay un lugar si uno mira de Cachi para la parte de la cordillera el nevado de Cachi ahí se da una cualidad extraña de la base tan importante que la forma es así adentro porque quiere decir como cinco humanidades ET de luz que conforman como un candelabro de luz eso se da en esa ciudad en el nevado de Cachi nosotros hemos estado y hay gente que ve a los seres vestidos como amarillos como escamosos rubios saltos mucha gente que son los serían los los que andan con los animales con las llamas todo eso bueno es un lugar especial te digo yo no voy a vivir allá pero si me hubieran dicho antes yo estaría viviendo en Cachi así de simple te digo pero no puedo vivir en Cachi pero digo si pueden conocer estás en el bolsón estás en el bolsón no es moca para mí ya está yo me quisiera ir a Córdoba si Dios me lo permite aparte mira somos ciudadanos del mundo y si vamos a aislar más finos somos ciudadanos del cosmos no somos árboles así que pero vos querés irte a Córdoba hablame vos querés irte a Córdoba Adelardo hablame de Erx a ver qué relación también tiene con todo esto porque es muy importante mira yo conozco lo de Erx gracias a que se me hizo amigo Ángel Cristo Acoblanis que se lo conocía como el cacique de Capilla del Monte que era un médico muy famoso que tenía su consultorio ahí en la avenida Alviar en Buenos Aires él me busca en la estancia de la Aurora Tona me dice che hay un médico argentino que te quiere la estancia de la Aurora de Salto Uruguayo hay un médico argentino que te quiere conocer bueno voy a El Ángel Cristo a Corona y me dice mirá yo he tenido experiencias con la Aurora perdón con Maya pero nunca nadie la pudo pintar vos la pintaste de ahí nace una amistad a mí Maya me ha abierto muchos caminos bueno de ahí que conozco él le llevaba nos llevaba a mí a mi viejo a un hotel Roma que está todavía y nos llevaba en un séquito bastante cerrado a tener experiencias en lo que se llama se conoce los terrones bueno ya saben que ha sido asesinado no no tenemos eso y ahí vi la primera vez que veo en una quebrada él estaba él hacía de saruma se vestía sacerdote su mujer también hablaban en Irrin y ahí veo en una quebrada estábamos eran las 11 12 de la noche re oscuro no hay luces ahí que contaminen el ambiente porque la ciudad de Capilla está más abajo y es chica no es la ciudad de Buenos Aires emerge como te digo Jochi emerge de una quebrada así rectangular con una ciudad con sectores con colores yo la uní mucha con la bandera de Brasil amarilla y verde muy amarillos muchos verdes de distintas tonalidades amarillos también más pálidos otros más brillantes y emergió y eso es lo que fue mi experiencia con Erx y aparte hay otra cosa que después sé que la regente de Erx ¿quién es? Maya la misma de Ciudad Geliab la misma de otras bases y como decís la conozco ¿entendés? por eso después me buscaban a mí como la conocían por la regente de la ciudad de Erx me buscaban mucho por el cuadro que había pintado de Maya ¿entendés? entonces para mí está todo muy interunido eslabonado porque es parte de lo mismo pero ¿qué sucede? esto sí capaz que no lo he dicho y es bueno decirlo pero me parece lo dije todas las bases de luz sean subterráneas bueno submarinas no se puede llegar subterráneas o interterrenas tienen por delante como la de Erx pasaba en la aurora también tienen un filtro de ET oscuros promovido por la luz o sea todas las moscas que no están llamadas a entrar en la base quedan pegadas en el filtro de la oscuridad por eso ahí en en Capilla del Monte yo he investigado mucho con un amigo Edu Edu Chodi que es Don Charrino que vamos siempre y ahí hay mucha gente que tuvo experiencias negativas con serpientes gigantes arañas gigantes animales antidirubianos y no sé si muchos conocerán fuimos a ver la cueva del Mitaño no sé si conocen la historia pegada a Luro y Torco había una digo dos minutos había un tipo de bastante plata de Córdoba ciudad de Córdoba no sé qué le pasó que Agarre se va esa isla y busco una cueva y encuentro una cueva cerca de Huertas Malas un río en una quebrada usted va a investigar la cueva vos no podés creer el tipo tenía adentro la cueva para meter su documento era como que tenía estantes y la puerta si uno se pudiera ahora sentar en la puerta de tu casa o mi casa me siento tomado en mate ¿qué tenía la principal vista? el Uri Torco ahora lo raro es que desaparece no se encuentra cadáver nunca se encontró nada de él él plantó duraznos que hoy nosotros los que vayan van a comer duraznos que sembró el ermitaño y buscaron cadáveres porque hay pumas no se encontró cadáver no se encontró nada aparentemente lo que se dice es que fue llevado por los mismos seres habitantes de la ciudad de Erx es bueno si van es bastante quebrado para llegar está la pampa la cuesta del toro y después hay un lugar que cuando van los caminantes se llama aeropuerto ¿por qué? todos los aviones que vienen subiendo para llegar a los lugares ahí planchan quedan muertos y por eso se llama aeropuerto es una planilla que todos no pueden seguir tienen que descansar bueno yo he visto eso del ciudad de Erx y aparte es maya es mágico lo que es Córdoba es muy mágico cosa que acá no ocurre acá es una zona caliente pero no pasa casi casi nada en vez de bobo a codo es siempre algo la cordillera de los Andes hueca sí es hueca comunica no solo la cordillera que conocemos sino bajo la superficie del agua por eso le dicen la columna vertebral ahí están las grandes la mayoría de las civilizaciones que nos antecedieron élites que mantuvieron los conocimientos de esas humanidades que llegaron a un pináculo están a la espera de que cambie los procesos va a ser en la Argentina pero también en el mundo y van a ser vertidos los conocimientos cuando la humanidad esté preparada para usarlo para bien por eso que hay muchas experiencias en los que la cordillera yo la tengo acá he ido mucho acá hemos ido con un amigo que ya falleció hemos ido mucho a caballo hemos ido al límite con Chile es alucinante ahora mira tengo una rareza mira si no vive la cordillera ahora vamos a caballo a la cordillera por primera vez si llueve en la cordillera estaba soleado de abajo dicen debe haber uno nuevo que llegó a la cordillera y está llorando la cordillera listo pero hay otra viste que se usa armas porque hay jabalís hay pumas más allá que te esquivan a vos bueno uno de los nuestros llevaba armas y ella sabía esto yo no lo sabía hermoso el día soleado viste todo así bueno yo voy a pegar un par de tiros al aire en 10 minutos se va a nublar y va a llover dicho y hecho pasó eso en 10 minutos se la da un torrente de agua y dice que lastimás a la cordillera y hay playas que parecen en el caribe vos no lo podés creer no lo podés creer y nosotros llevamos un límite se llama el el alesar milenario son catedrales no entra el sol los caballos pansean como en un pantano acá se le dice machine no podés creer cuando estuvimos ahí bueno voy a hacer el honor porque ya va Chiche un amigazo hermano mío me trajo acá ya falleció y mirá que Chiche era un tipo muy preparado andaba mucho para la cordillera llegamos ahí las catedrales y viste vos habrás visto en informes de Europa hubo en Luján un tiempo el monasterio del museo de Cera de todos seres grotescos elementales que existen en todos los bosques son tremendos está el jinete sin cabeza el famoso jinete sin cabeza bueno vos veas ahí dijimos con Chiche no loco de acá vámonos a dormir a otro lado porque ya nos estamos cayendo la noche ¿por qué? y sí te puedo agarrar cosas ahí porque están todos en libertad y hay de todo hay cero bastante bueno y eso mira que le pasó que eran tipo dormían en cualquier lado dormían en cualquier lado nos fuimos de ahí a otro lugar a pasar la noche bueno es mágica la cordillera es mágica yo por eso en un momento me agarró yo tengo esas cosas medio de agarrar y digo ma me vuelvo en mitad año ya más allá que tengo mi señora y digo y vos vamos con Chiche y digo vamos a buscar una cueva así vos de vez en cuando me trae alimento yo me interno en la cueva de chau pobre mi mujer imagínate no pasa nada y bueno yo ya había elegido una cueva bueno no ahora estoy acá olvidate no voy a ir a la cueva no voy a hacer pero era son cosas ¿qué pasa? voy a aclarar por qué en el tema en que ando hay una energía muy fuerte que está te traspasa con los hermanos mayores si vos no tenés acción esa energía va para adentro y te consumo como un cáncer entonces ante mi inactividad en algún momento me agarra la locura me hago en mitad y me voy allá y yo qué sé y vivo y pinto en una cueva bueno no te digo eso creo que no se va a dar tampoco pero bueno es parte de este de este entorno escuchamos una cosa Edgardo bueno llegó el momento cumbre vamos a la temática de hoy la base de la Antártida bueno querido Jochi yo te mandé algo ahí que para vos va a decir este tiene una letra más fulera bueno te lo voy a leer yo después te lo haré mejor aparte para presentarlo tuve que ir al boceto no está pintado así que el boceto no lo vas a ver yo recibo lo de la base esto se lo tengo que agradecer la disparadora fue Celina una mujer muy macanosa me hizo una entrevista de una isla muy macanosa y le dije por eso le diría primicia a ella mira recibí lo de porque ella apuntaba mucho a la Antártida pero yo no la había visto a la Antártida a la base de la Antártida gracias a ella se disparó y vi la base y todo esto lo vemos a ver para tus teleoyentes vos después lo capaz si lo mejorás o si no bueno cuando yo lo mejore lo mandaré se llama así tres siglas tiene TED TED T R E D el otro separado L O R D Lord y el otro P A R S PARS todo eso vos lo fijaste en la columna de tres dice triada reencuentro especie diferenciada el humano diferenciado cómicamente pronto a dar un salto cuántico Lord leño orden respeto y dirección y el último donde dice PARS padre amado raíz sostén todo esto si uno pusiera la primera letra de cada una de TRED Lord y PARS o sea la T es tramo la L es legado y la P programado y en realidad el título de este cuadro cuando yo lo tenga pintado que es el nombre de esta en síntesis de esta base que está en la Antártida se llama base estelar cosmodimensional eso es un poco para aclarar cuando esté la base será más fácil el cuadro perdón será más fácil es una base de la más importante de este planeta y es Antártida a nivel este hay una fase está a nivel dimensional a nivel subterráneo y por hielos eternos pero está actuando es un faro importantísimo lo que pasa todavía no es el momento por eso está lo que le dicen la parte negativa que le hemos hablado del cubo de este que estudió este en Barcelona fue tuvo contacto con los seres longuilíneos que son seres negativos nada que ver con los seres de luz como dijimos antes siempre hay pantallas que atrapan las moscas ahora ¿se sabe la ubicación exacta de esta base? ¿está cerca de las bases que hay? qué sé yo no sé por decirte algo la Marambio de Argentina todas las bases están por sobre la base importante de la Antártida por eso hay experiencias algunos militares o lo que fuera tienen sus científicos tienen experiencia lo que pasa no lo van a decir el tema es mucho más grande es como que hace esta forma mirá me dio un embudo y abajo habría que ver el cuadro abajo se abre como una esfera esa es la verdadera forma de la base esta Tred Lord Pars ¿entendés? de esta base de la Antártida que hay seres hay muchos o sea hay muchos seres trabajando de distintos sistemas distintas galaxias seres dimensionales porque es como un patrón que sale de ahí donde te dije la otra vez no te lo mandé al final quien dirige esa historia aunque todos dirigen lo mismo es Diego el ser este crístico ¿se está cortando? no el ser este crístico el ser este crístico que se el único sé el nombre de él que es no se puede transcribir lo tengo no te lo mandé a través si querés te lo mando me olvide ahí dicen ahí preguntan ¿qué buscan esos seres? ¿manipulación a humanos? y por otro lado te pregunto vos decís que los la gente militarizada en las bases ha tenido experiencia no sé de qué tipo hablas qué tipo de experiencia avistamientos contactos en sueños e inconscientes ellos no nos vienen a dominar vienen por función de amor los de luz estamos hablando los de la oscuridad sí que es otra historia los de luz vienen a mostrar un cambio de conciencia de 180 grados quien quiere lo tome quien no quiere no lo toma pero ya como vienen antes de nacer cada uno con circuitos internos hay gente que lo va a tomar porque vino para esto entonces los hermanos mayores no nos vienen a conquistar porque ellos también han pasado por situaciones parecidas en otros tiempos que eran como nosotros humanos que estábamos dormidos y vinieron otros seres de otros lugares a tratar también de mostrar un camino se van repitiendo las historias por eso es que ellos eligen algunos la función de amor o la misión de amor que se contacto con entidades inferiores como las nuestras para ayudar a que traten de cambiar si quieren porque hay toda una apertura hacia otro plano lo pasa el humano se va cerrando u otros planetas pasa lo mismo no es solo la tierra entonces ellos vienen por función de amor no hay nada de querer porque hace rato nos pueden haber conquistado somos nenes de pecho nuestra tecnología tan alta en nombre de ellos es no 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 sé va nada son juguetes nada son juguetes ahora los oscuros son otra cosa que no mejor ni hablar porque ya se les termina el cheque que tienen los oscuros gracias a Dios y vendrá la luz y ahí sí se los verá mucho más se tendrán mucho más contacto con los hermanos mayores porque hubo en un tiempo estos seres que cada vez sí se movían mucho en naves se contactaban no había abducciones en el sentido no había operaciones no había matanza de ganado todo eso que no es positivo es negativo a ver si me escapaba una pregunta o algo decime guiame no no sabes que como para ir cerrando se te ocurre algún mensaje de alguna visión que hayas tenido en este último momento para la humanidad para la gente para Argentina para Sudamérica mira a ver Jochi es que por lo que también me escriben viste la gente que se comunica que tengamos paciencia que bajemos la ansiedad que trabajemos cada uno nosotros que todos somos parte de que tratemos de justamente equilibrarnos de que cada uno sepa dónde está Rengo o dónde está Renga que lo trate de ubicar para la luz y que tengamos fe no fe vacía fe de que estamos cerca el cambio está esto es histórico si miramos para atrás la historia de la humanidad no ha vivido esto más allá de los romanos los griegos no no o los mismos este bueno ahora no me acuerdo esto los que han hecho las bueno no importa en general no tenemos historia vivida de esto que estamos viviendo que justamente es una bisagra de cambio así que eso es lo que puedo decir porque la gente sí ahí me están ataladrando con la pregunta la falta de agua no sé si querés hablar algo de la falta de agua la falta de agua de qué decís vos de la agua dulce de qué sí no sé no sé a qué se refiere no no importa si es lo que yo siento la falta de agua no no puede ser decí lo que sienta decí lo que sienta bueno por eso puede ser la falta de agua que se teme que se que nos quedemos sin agua dulce está todo contaminado no va a pasar eso desde hace más de 50 años mucho más vienen trabajando seres de luz de los hermanos mayores purificando el agua porque hace rato que por la necedad del humano no podíamos tener ya en el planeta agua dulce o agua potable ellos están trabajando hay seres especializados en el tema minerales en el tema de agua y en el tema del agua hay uno que después si me acuerdo si lo tengo por ahí que fijate lo risueño se llama enister ser enister tiene como una cápsula que pasó acá cuando venimos a vivir nosotros construimos la casa todo apenas vamos a dormir la habitación nuestro tanque de agua lo tenemos arriba de la habitación se inundaba caía cascada de agua digo que necesita un bote o sea una casa nueva y se tiene que salir bueno me acordé de enister lo pinté que es el que purifica las aguas junto con otros seres más lo puse en un lugar digo ve si me ayudas bueno para ir ahí no se inundó más por eso es risueño pero el tercer se llama enister son seres que trabajan para el agua para que el agua se mantenga en un equilibrio porque el humano ya hubiera no tendríamos agua ni tendríamos pescados en los mares nada el humano por eso que hay trabajos invisibles en la ayuda en pos de que cuando se cumpla lo que se tiene que cumplir no va a ser ni antes ni después si no hubiera ocurrido antes y sería desfasado por eso hay seres que están equilibrando los minerales la parte de vegetales la parte de animales la parte del agua la parte de todo la parte de los humanos la parte del planeta en general porque el plan se debe de cumplir pero en el momento exacto ni antes ni después así que tengan tranquilidad si es que esa era la pregunta hay seres trabajando especialmente con el tema del agua y nadie va a explotar acá nos pasa a nosotros nos voy a decir bueno con un lago que han tomado y que es es un agua muy pura y bueno nadie es dueño de nada cuando se termina viste te dan un tacón y te vas esto sí bueno Edgardo muchísimas gracias gracias gracias